...recibimos con un cálido aplauso a la doctora María Marcela Lagarde y de los Ríos. Muchas gracias. Muchas gracias. La compañera me preguntó cómo me presentaba o algo así, pero yo le dije que ella recortara porque traía varias hojas, ¿no? Entonces, pero no me gusta que me quite algo que me gusta mucho. Haber hecho es que he sido constituyente en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y eso pues me da muchísimo gusto. Además fue de lo más creativo y divertido y dotamos a esta ciudad de una constitución de avanzada, progresista, feminista. Y bueno, y si quieren luego les platico de eso, que nos salió bastante bien. Bueno, ahora estaba yo tratando de dilucidar. Cuento la historia, me refiero a todo lo que dijeron todas las ponentes, con las que, claro, una debate acá en silencio, ¿no? Con cada cosa que dijo Patty o la Mendy o que dijo Alda Facio, que nos escuchamos con frecuencia y además con mucho cariño y gusto trabajamos por impulsar nuestra, bueno, lo que consideramos una importante causa en el feminismo contemporáneo. Bueno, en fin, el tema es que sí me voy a referir a algunos aspectos relativos a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tuve que volver a preguntar la diferencia entre una ley general y una ley federal. Misma discusión que hicimos las legisladoras hace más de 10 años cuando hicimos esa ley. Y precisamente hicimos esa ley porque no podíamos, según nos explicaron los constitucionalistas y los legisladores, los teóricos, que era preciso hacer una ley general y además luego leyes locales, leyes locales en 32 entidades federativas. Voy a contar algunas cosas de la ley general. La primera es de dónde emergió esa ley y quiero con muchísimo gusto decir que fue como una respuesta, una respuesta a nivel legislativo para enfrentar el gravísimo problema del feminicidio que entonces suponíamos que solo era en Ciudad Juárez, pero pues yo soy antropóloga y me dije a mí misma no puede ser que en un país tan extraordinariamente machista con tantas otras violencias hace 15 años solo haya feminicidio en Ciudad Juárez. No puede ser. Y claro, hicimos una investigación diagnóstica por parte de un grupo de investigadoras expertas en violencia. Esa fue la condición que yo puse, que fueran investigadoras, que no fueran cuotas por los partidos, que no fuera nada que no tuviera que ver con la búsqueda de una aproximación a la situación real de la violencia en nuestro país. Hicimos una investigación muy importante en 10 entidades federativas con trabajo in situ, fuimos allí, entrevistamos a veces desde gobernadores hasta procuradores, fiscales, ministerios públicos, familiares de mujeres víctimas, abogadas, organizaciones civiles que las apoyaban. Y bueno, pues creamos una metodología de investigación específica. Ahora cualquiera diría que se haga con perspectiva de género. Y quiero decir que es eso y más que eso. La perspectiva de género, como se ha ido entendiendo, nos hubiera dado para una aproximación relativa, pero no para ahondar en las causas del feminicidio. Y nosotras queríamos saber las causas del feminicidio, las determinaciones, diríamos, en una epistemología distinta. Y bueno, hicimos eso, pero luego conseguimos un poquito más de dinero y entonces hicimos la investigación en el resto de entidades federativas, pero fue documental. Ya no pudimos desplazarnos. Quiero decirles que esa investigación no fue una investigación en un cubículo universitario, que son buenísimas porque te das tu tiempo, sales a ver el paisaje. No, esta investigación era con un problema muy grave, muy grave de muertes violentas de mujeres y no podía ser tratado como si fuera cualquier cosa. Y segundo, era un... Bueno, en la legislatura, que dura tres años, le dieron reconocimiento real a la Comisión Especial de Feminicidio ocho meses después de instalada la legislatura. Ocho meses. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque vamos a empezar a ver en mi relato que las leyes no se hacen en frío, las leyes no se hacen en una banqueta, las leyes se hacen en medio de discusiones políticas muy fuertes, de desavenencias, de obstrucciones muy grandes en el mismo legislativo para que funcionara la Comisión Especial de Feminicidio. Finalmente, logró destrabarse el asunto, no contaré por menores, logró destrabarse el asunto y quienes se estaban obstruyendo, pues dejaron de obstruir y pudimos seguir con la investigación y pudimos ir aprendiendo. Fíjense, esta es una investigación que sirvió para aprender. Una, efectivamente, corroborar ese fenómeno complejo de las múltiples causas que se articulan para dar lugar al feminicidio y también, bueno, cómo enfrentar el problema, porque no podíamos investigar sin estar con el apuro de, y esto, cómo se va para atrás, se puede ir para atrás, cómo se elimina, cómo se erradica. Y bueno, nos ayudó muchísimo, quiero decirlo, cuando finalmente consultamos, además de la CEDAU, que fue una, obviamente, una lectura obligada del grupo de investigación, pero acuérdense que la CEDAU se plantea la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. O sea, es eliminación de las formas de discriminación. es una ley que tiene como problema de la opresión de género la discriminación de género. Y nosotros necesitábamos algo más. Y ese algo más, de aquí están las expertas, nos lo dio la Convención Belén-Dópará. La Convención Belén-Dópará tiene como objetivo, lo digo en síntesis, la erradicación de todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Y nosotras siempre le añadimos y las niñas. Para nosotras en la Comisión, las niñas eran verdaderamente una preocupación real. En Juárez mismo, no es de ahora, en Juárez mismo nos tocaron varios casos de niñas secuestradas, destruidas, asesinadas, torturadas, cruelmente. A mí me tocó incluso ir al levantamiento de un cuerpo de una niña que fue encementada y otra niña que estaba jugando con sus amiguitos ahí del barrio y que un cuate en un coche se la llevó y se la llevó y eso fue el escándalo porque los niños fueron a la casa a avisar que se habían llevado a su amiguita y a su hermanita y la familia fue a denunciar hablando de dónde denunciar y qué instituciones tenemos. Dan risa, dan cólera también. Fueron a denunciar y entonces el Ministerio Público consideró que no podía tomar como testimonio el testimonio de otros niños y niñas porque eran niños. O sea, ellos no pueden declarar, no les podemos creer nada y si la hubieran buscado en ese momento en el entorno, la hubieran encontrado apareció dos días después a tres cuadras de donde estaban jugando los niños. Si les podría contar una y mil historias, pero lo que no queríamos era ir de particularidad en particularidad. Eso no es muy científico y no por lo menos de las ciencias que yo trabajo. Más bien teníamos que buscar las semejanzas. ¿Cuáles son las semejanzas entre mujeres diferentes en este territorio determinado? O sea, cuenta el territorio, lo digo para las alertas, en este territorio determinado. ¿Qué semejanzas hay entre esas niñas y mujeres adultas? ¿Qué semejanzas hay si hubo violencia sexual o no hubo? ¿El feminicidio es diferente? Bueno, fue fuerte la reflexión intelectual que hicimos para hacer esta investigación diagnóstica. aquí estoy mirando a compañeras con las que hemos trabajado, ¿no? Estaba Teren Chaustegui que ya se nos fue, pero ella fue presidenta de la Comisión de Feminicidio que yo creé primero y luego ella fue presidenta. Allá estoy viendo a Ángela Alfarache que coordinó el archivo de la Comisión y además hizo la coordinación de la investigación diagnóstica ya cuando tuvimos resultados de las 10 entidades relativas y luego además ella hizo directamente no sé si con un equipo ya me contarás el tema de investigar en documentos a partir de lo que ya teníamos investigado directamente. Bueno, está Malú que fuimos parte de la Comisión Especial de Feminicidio Malú era además era secretaria de la Comisión de Equidad y Género o sea allí hubo una serie de alianzas de apoyos que en donde habían habido antes como les conté al principio con otras compañeras no voy a decir quiénes con otras compañeras había habido alguna discrepancia pero resulta que una de estas compañeras era muy ferviente ferviente persona buena persona entonces fue Semana Santa y regresó muy cambiada y entonces ya dejó de obstruir no decimos su nombre no decimos su nombre es de Malú sabe bueno en fin es un guiño porque me da muchísimo gusto ver que seguimos y que estamos y seguimos pensando cómo mejorar la ley cómo mejorar la alerta o qué hacer para enfrentar adecuadamente la violencia las violencias y aquí quiero decir que Belendo para nos sirvió muchísimo porque Belendo para considera cinco tipos y cinco modalidades de violencia ahí donde en nuestro país sólo había una había una lo hemos platicado con la de la chapa y todas las que fueron creando antes las primeras leyes de violencia intrafamiliar etcétera bueno cuando nosotras planteamos oigan es que no sólo no sólo es Juárez también es Tijuana también es Guerrero también es el Distrito Federal también son diversas entidades federativas donde hay feminicidio ah entonces y todos nos daban clase no entonces no se deben a que Ciudad Acuárez es una ciudad corrupta no 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 es una ciudad corrupta yo no he dicho eso o sea porque me ponían en la boca todo lo que ustedes puedan imaginar no 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 he dicho eso y ahí no hay en otras ciudades no hay frontera y porque decían es que es porque es frontera pues sí pero el Estado de México hace frontera interna con varios estados de la república pero no con otros países en fin fuimos descartando como hacemos en el en esta metodología que que si estaba que no estaba y así bueno también incluimos en la muestra de entidades investigadas entidades con población indígena importante escogimos cinco o seis entidades con población indígena para ver comparativamente si encontrábamos alguna similitud entre mujeres indígenas y no indígenas y que que pasaba porque efectivamente teníamos informes por ejemplo de la de la región Radamuri que era una región con una tasa mucho más alta que Ciudad Juárez de feminicidio y esa esa nadie le hacía caso por ejemplo investigamos en Oaxaca investigamos en Chiapas para ver qué pasaba con mujeres indígenas no indígenas y en la relación intercultural también no sólo multicultural sino intercultural y bueno perfeccionamos bastante el resultado no dije que está Mayela García ahorita me viniste a la cabeza Mayela coordinó al grupo de expertas de Veracruz que hicieron la investigación diagnóstica en Veracruz que por cierto me pegaron un susto puedo contar porque cuando llegué a Veracruz a presentar la investigación diagnóstica porque el tema era como parlamento abierto devolverla a la a la gente estaba todo el teatro lleno y me saca un periodista la primera plana de un periódico que dice Veracruz el primer lugar de casos de feminicidio en toda la república mexicana casi me caigo le quito el periódico no eso no es cierto quien les dijo eso allí allí y era allí era su compañera Mayela pero luego les corregimos el dato y la verdad que que en Veracruz es gravísimo el problema y también había como la búsqueda de distractores no para que no tuviera seriedad nuestra presentación de la de los datos les informo por ejemplo que el gobernador de Chiapas nos recibió era perredista y mientras terminamos la investigación diagnóstica él tenía algunos problemas terminamos y le llevamos los resultados y entonces dice ay miren no tenemos tantas tantas asesinadas y entonces pues ya vio la tasa de violaciones sexuales ah bueno pero son violaciones o sea con un desprecio a las a la violencia contra las mujeres y las niñas y además sin entender que el feminicidio es una 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 de los resultados de las culminaciones de las violencias contra las mujeres y las niñas la no vigencia de los derechos humanos de las mujeres y pues todo lo que aquí se ha dicho también que se lo podemos poner al tema de esta investigación bueno regresamos con esos datos para justificar esa ley mientras en la comisión de equidad y género habíamos contratado algunas expertas ¿verdad Manu? habíamos bueno yo no habíamos contratado unas expertas y no prosperó no prosperó bueno no prosperó el resultado de la experticia y entonces finalmente acabamos contratando otra persona esta se fue el gobernador entró a la cárcel en Chiapas o sea para que se hagan una idea del ambiente social político en que irrumpieron los crímenes contra mujeres y niñas que también no era un país democrático en el que no hubiera otra violencia sino que había otras violencias pero la que no se nombraba era esta era esta violencia y finalmente fuimos haciendo la ley escribiendo esta ley estudiando para entender porque bueno cuesta trabajo hacer una ley y entender los términos comprender qué puedes poner y qué no puedes poner le queríamos poder poner a cada final de renglón con perspectiva de género con perspectiva de género y el constitucionalista asesor de Diva decía diputada ya lo pusimos es que si no lo ponemos no queda claro que es con perspectiva habíamos empezado poniendo las mujeres todas por grupos de edad por grupos étnicos por grupos por discapacidad por tal no diputadas eso ya no para qué van a poner eso si eso ya está presente en la en la cultura legal de nuestro país no lo pongan y nos quitaron lo digo un poco para quitarme el gusanito de que no pusimos indígenas niñas adolescentes es que con las mujeres ya se absorbía a todas las mujeres y para qué íbamos a poner unas y si no quedaban todas o sea ahí entras en unas discusiones y más si son a las tres de la mañana terribles entonces bueno hicimos ese borrador de ley cuando ya supimos qué pasaba y pasaba que había feminicidio en todo el país pero no en cada lugar no en cada lugar ese fue un gran descubrimiento para nosotras que junto a un lugar donde había feminicidio el siguiente pueblo no había feminicidio en un barrio había pero en el siguiente barrio no había como todavía sucede ahora por ejemplo en Ecatepec que puede horrorizar al mundo pero en Ecatepec son ciertos lugares donde aparece el fenómeno del feminicidio y cada renglón de la ley les traje un ejemplar primero ya ni tengo es de los poquitos que me quedan este tiene una exposición de motivos que yo les recomiendo leer porque explica qué armonizamos cómo armonizamos la CEDAU y Belén do Pará por qué nos sirvió tanto para hacer tipos y modalidades de violencia como diferentes no son lo mismo los tipos que las modalidades y bueno con ese aval pudimos demostrar lo que sosteníamos que no eran un tipo único de mujeres víctimas una edad única sino que había una diversidad etaria diversidad socioeconómica diversidad de condiciones de las mujeres víctimas de feminicidio y bueno lo llevamos a las comisiones era un borrador y en las comisiones pues cada quien de su ronco pecho y cada quien quería poner otra cosa y cada quien porque claro no todo el mundo tenía una visión científica y no todo el mundo había estudiado esa problemática ni conocía la metodología ni nada por el estilo éramos un pequeño núcleo de la comisión de feminicidio que además nos entrevistamos en distintos lugares con las víctimas y sus problemas y queríamos también ayudar a enfrentar eso bueno no les voy a hacer más el cuento en la cámara en el senado en la cámara de diputados a veces se vota cada palabra cada palabra yo sé que hay párrafos mochos digo no religiosos sino que están mochados mochados porque ya no quedó porque ya no se aceptó porque el pan se opuso porque o sea no blanquita gámez que era parte de nuestro rollo feminista que era una panista buena onda pero era buenísima onda yo hice una gran amistad con ella recorrimos el país juntas y la gente se asombraba de ver a una perrevista con una panista feministas y voltearon a ver la blanca y usted qué hace aquí con la doctora o sea qué le pasa bueno el el asunto fue que hay cosas sustantivas que no quedaron casi me gustaría hacer un concurso y decir atine que a dónde le falta qué le falta y lleva se llevará una ley completa bueno es muy importante el capítulo toda la ley es importante porque sí está basada sobre todo en Belém do Pará y permitió que pudiéramos describir la violencia que habíamos encontrado en el campo en el terreno hubo por ejemplo cosas simpáticas o que nos dio paté de foie ¿verdad? nos dio paté de foie porque en la noche que se aprobara la ley ya había diputadas y diputados en los noticieros echándole a la ley burlándose de la ley y de las diputadas y entonces por ejemplo en la el tipo el tipo de violencia psicológica que además estaba descrito por conductas para que pudiesen ser tipificables como delitos ese tipo incluía algo que es un poema seguirás viendo incluía el desamor el desamor incluía la celotipia y eso no salió de nuestras cabezas salió de las entrevistas a mujeres víctimas de violencia que ellas incluyeron que había desamor como violencia pero claro en la guerra contra la ley que ya estaba fuerte había que burlarse de la ley y no no entender que se trataba en el marco de la violencia es más el capítulo dice tipos de violencia solo ahí es explicable esto y la celotipia me acuerdo una famosa no voy a decir su nombre que decía ay entonces ya no voy a poder tener celitos que son la sal del del amor y la otra verdad que si quieres celarme un poco bueno esos chistes cuando acabamos de aprobar una ley que ha meritado algo que el senado está haciendo un trabajo importante para mejorar esta ley años después y bueno otra otra comisión pasó después y si se ocupó de la ley le quitó el desamor y le quitó la celotipia como parte de la violencia psicológica y tengo el escrito que hicieron en la exposición de motivos dicen que se lo quitan porque el amor no está definido y porque eso depende de cada quien o sea es una una conducta absolutamente fuera del mundo depende de cada quien y también la celotipia pues no les no no era importante considerarla cuando una gran cantidad de casos de violencia entre mujeres y hombres vinculados entre sí tiene que ver con hechos de celotipia persecución a las mujeres o sea no celos sino celotipia como la describía la OMS en ese momento como un un mal una enfermedad que debería ser enfrentada y tratada bueno eso por contarles esa parte de los tipos y modalidades Belém do para no tiene un tipo que nosotras incluimos porque ese lo inventé en una noche que tenía insomnio dije no van a permitir la palabra feminicidio en la ley no la van a permitir me la tenía encantada y entonces dije bueno pero qué tal si le ponemos violencia feminicida y entonces ese es el origen de violencia feminicida y le fui dando contenido o sea como el conjunto de hechos de violación a los derechos humanos de las mujeres que producen o pueden producir daño a las mujeres puede incluir feminicidio pero no siempre porque hay intentos de feminicidio que no cuajan y las mujeres se salvan se salvan hay muchísimas sobrevivientes en América Latina de feminicidio cada país que yo voy de Centroamérica hasta Brasil hasta Argentina hay organizaciones de mujeres sobrevivientes de feminicidio y muchas de ellas para llorar sobrevivieron son casi niñas de las que hemos hablado hoy varias veces cargando sus bebés porque no les dieron el derecho al aborto fueron violadas fueron lastimadas y me he tomado fotografías que yo puedo llorar de ver a esas niñas en esa condición pero la moral se sostuvo ¿no? y una otra parte no estaba porque no era parte de Belémdo para la violencia institucional porque en nuestra legislación ya está incluida cuando hay problemas con las autoridades que no cumplen y entonces ¿para qué poner violencia institucional? y bueno tuvimos que argumentar que es una violencia muy compleja que se puede dar de instituciones no es una persona la que hace la violencia nada más sino una institución y les voy a poner como ejemplo muertes maternas en nuestro país de mujeres jóvenes a veces niñas que mueren mueren por no recibir atención en una clínica del seguro social en una clínica de un pueblo en lugares de atención no reciben la atención requerida y entonces pueden encontrarse en condiciones de muerte violenta en otros países ya están incluyendo la muerte violenta como violencia feminicida voy a terminar bueno que más les quería contar de la ley se me fue la onda lo de bueno de la alerta esa es otro insomnio como ven trabajo a punta de insomnio ese fue otro insomnio porque bueno ya sabemos todo esto tenemos hicimos georreferencia teníamos mapas de todo el país donde hay feminicidio donde no bueno análisis que no estaba tipificado no estaba tipificado pero lo usamos para apoyar la tipificación y bueno lo incluíamos Malú nosotras en el borrador de la ley si incluíamos el feminicidio como para que estuviera en federal y luego lo sacamos el último día porque el pan dijo si lo ponen ahí lo dejan ahí no firmamos la ley no pues lo sacamos y entonces lo sacamos y fuimos a la comisión de de constitucional fuimos a no sé cuántas comisiones fueron aprobando cada una hicimos pactos con los jefes de los partidos políticos logramos bueno unanimidad echen ese trompo a la uña 500 bueno los que hayan sido la unanimidad de la cámara aprobó esta ley y después tuvo que ser aprobada por el senado como ahorita está ocurriendo con la que ustedes van a aprobar aquí bueno un aporte me parecía era la alerta de violencia de género de veras fue buscando alternativas sobre cómo enfrentar la violencia las violencias y enfrentarlo antes de que esto fuera terrible y ya no se pudiera hacer nada y entonces bueno pues me pareció que esta esta onda de homicidios de mujeres que nosotras llamamos feminicidio de violencias diversas contra las mujeres y las niñas esas eran como como un maremoto eran así me imaginé como un maremoto y que hace un país cuando hay una emergencia de un temporal brutal pues se prepara cierra las ventanas guarda agua que todo lo que hay que hacer en una emergencia en una emergencia civil y así fue que ya en la mañana cuando fui a la cámara tenía más o menos esbozada la alerta de violencia de género está pensada para hacer visible el problema primera cosa hacer visible el problema nombrarlo en su justa dimensión no minimizarlo tampoco escandalizar con ello o sea darle un tratamiento respetuoso pero de dar a conocer a la sociedad que hay un problema grave de violencia contra las mujeres y las niñas segundo para lograr una relación de coordinación entre el Estado mexicano y las organizaciones civiles que se quejan permanentemente de falta de atención y bueno para que hubiera eso tercero lograr que se hiciera un plan inicial para articular acciones entre los tres poderes del Estado y los tres niveles de gobierno es una fórmula que implica la democracia así como les digo si lográramos eso estaríamos dando un aporte enorme a la gobernanza democrática porque articular aquello que siempre está fragmentado que repite en acciones que es omiso que es todo lo que ya nos dijo la corte interamericana que consideró que el Estado mexicano es omiso es negligente es culpable de no garantizar la seguridad para la vida de esas mujeres y niñas que en el caso del campo algodonero fueron tres una de ellas esmeralda que yo tuve bueno me invitaron a que hiciera un ¿cómo se llama eso? amicus y el amicus quedó maravilloso está publicado todo lo que les hablo está publicado el amicus quedó formidable y quiero decir que en la sentencia usaron partes del amicus ya al final no sé cómo explican algún tema y dicen lo que sucede en caso de homicidios contra mujeres y niñas o feminicidio como también se le llama fue la primera vez que en un espacio de ese tipo se reconoció el concepto y se usó bueno la alerta tiene una historia muy grande muchos años demasiados años no fue hecha para quedarse no fue hecha para quedarse en ningún lugar fue hecha para usarse como un recurso que nos permitiera en los sitios donde hay bueno formas graves de la violencia feminicida la pudiéramos usar ahí pero no para que se quede un año dos años hay lugares donde ya tiene tres años eso no es una un mecanismo de emergencia y nosotras lo pusimos la alerta de violencia de género está en el capítulo de medidas unas son de protección y otras son de emergencia una está ligada al agravio comparado que veíamos hace rato y otras como las de emergencia pues está ligado al feminicidio a los delitos graves contra mujeres y niñas entonces si la pusimos como medida de emergencia es porque no lo pensamos como medida permanente y eso quisiera que lo tomen en cuenta ahora que va a haber modificaciones si pudiera servirle algo mi opinión me gustaría que repensemos o sea hagamos la crítica habiendo visto para que si sirvió la alerta para que no para que nos pueda servir en el futuro o está sirviendo ahorita y pensemos que lo que sigue de la alerta es una política pública una política de gobierno por eso hablé de gobernanza democrática que permita que el gobierno cumpla con su obligación de garantizar la seguridad para la vida de las mujeres y las niñas y entonces podamos tener otra cosa no ya esta medida de emergencia habrá que ponerla donde haya que ponerla pero lo que tengamos en el resto del país sea una política articulada entre la federación el estado y el municipio para que se utilice el presupuesto además porque hay presupuesto para eso en crear esa política y no un día una casa de justicia otro día un albergue para niñas otro día un refugio al que además le recortan o sea que que política es para contribuir a los derechos humanos de las mujeres es el objetivo entonces bueno yo lo dejo aquí creo que ya no tengo más chismes que contarles si tengo chismes pero así de en serio de en serio no si decir que pasaron dos cosas una aprobamos la ley un si no nosotras bueno luego se dio a conocer el decreto por parte de un presidente de la república cuyo nombre no voy a decir que ese hombre ese hombre estaba dando a conocer el decreto de ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en un aparatito como este con una señora ahí sentadas como ustedes pero con tacones más grandes más así y y él leyó el título del decreto y se inspiró y se emocionó y dijo desde luego vamos a defender a las mujeres de la violencia en este país y gritaba y pegaba y me acuerdo lo que yo pensé para mí antropóloga que soy el cuerpo habla el cuerpo habla ese hombre es un violento y no necesitamos violencia para enfrentar la violencia contra mujeres y niñas necesitamos más democracia necesitamos desarrollo articulado a la democracia para que no haya mujeres en riesgo no es sin desarrollo que va a desaparecer el feminicidio no crean que por haber publicado una ley va a desaparecer desaparecerá cuando hayamos logrado un unas buenas décadas de desarrollo sustentable continuo y permanente y las mujeres gocemos de derechos humanos el derecho a la seguridad desde luego y otros derechos el primero por eso así se llama la ley que es el derecho a una vida libre de violencia por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas muchas gracias por supuesto muchas gracias a la doctora María Marcela Lagarde y de los Ríos por compartirnos el camino recorrido para la construcción de la ley general de las mujeres a una vida libre de violencia esta violencia feminicida muchas gracias doctora por su exposición y bien seguimos ahora con la intervención de la doctora María Candelaria Ochoa Ávalos quien es actual comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es doctora en ciencias sociales por el CIESAS occidente maestra en sociología y licenciada en psicología diputada federal electa por el distrito noveno de Jalisco en la sexagésima tercera legislatura en la cual recibió el reconocimiento al espíritu legislativo la medalla José María Morelos y Pavón 2018 de 2012 a 2015 fue regidora del Ayuntamiento de Guadalajara e integrante del Consejo Consultivo de Morena como académica es profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara y fundadora del Centro de Estudios de Género de la misma universidad recibimos con un cálido aplauso a la doctora María Candelaria Ochoa Ávalos muchas gracias a todas muchas gracias Malú por la invitación me quiere tener aquí en el Senado a cada rato para rendir cuentas fíjense y gracias Marcela por compartir además esta mesa contigo gracias a todas ustedes a Alda que está aquí también y que fue a la Universidad de Guadalajara cuando yo era coordinadora a unas conferencias maravillosas en el Paraninfo y ella dio una conferencia ahí de legislar con perspectiva de género a Patio Lamendi que también ha estado por allá bueno a todas es muy importante que también mis compañeras de Jalisco estén aquí que orgullo que también hayan venido a este seminario en donde ¿cómo? ¿qué título le pusimos? así que muchas gracias el pasado mes de abril presenté en la Cámara de Diputados y Diputadas una iniciativa para reformar la alerta de violencia de género esta iniciativa plantea la reestructuración del mecanismo para hacerlo más eficiente las modificaciones y adiciones que se proponen contemplan cambios en la regulación para la ejecución en cuanto a las atribuciones y obligaciones del Poder Ejecutivo Federal y las bases de coordinación entre este las entidades federativas y los municipios que eso es lo que estabas diciendo hace un momento la modificación plantea en el artículo 23 la alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad y le estamos agregando y acceso a la justicia en las mismas condiciones de igualdad sustantiva la revisión de indicadores de impacto desempeño y resultado del sistema de justicia para verificar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las mujeres víctimas el cese de la violencia en su contra y o eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos por lo que deberá y continúa en la fracción quinta elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres y le agregamos haciendo hincapié en los indicadores de resultados es decir todo esto que plantea Marcela Lagarde necesitamos que tenga indicadores pero sobre todo que tenga resultados en la fracción sexta considerando la misma redacción que es fundamental asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres y ahí decimos destinando presupuestos diferenciados para las medidas inmediatas y estructurales también le agregamos en la fracción sexta impulsar una política pública de rendición de cuentas deslinde de responsabilidades y su correspondiente sanción a quienes por omisión abuso o negligencia promovieron la impunidad y en la fracción novena le agregamos en esta propuesta que presentamos diseñar un catálogo de responsabilidades que contemple todos los órganos de gobierno involucrados en el proceso entero de la alerta de género basado en el principio de transversalidad en la fracción décima le agregamos fomentar la armonización legislativa y de operación respecto de la alerta de género en todas las entidades de la república y en la fracción onceava crear un consejo interinstitucional que dé seguimiento a las alertas emitidas integrado por la comisión nacional que yo represento en este momento para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres el instituto de las mujeres y una comisión diseñada específicamente del poder legislativo porque la experiencia es que a veces bueno a mí me tocó como diputada que la comisionada no fue a las dos reuniones a las que convoqué para que nos hablara del impacto de los resultados de la alerta de violencia de género por ello todas las leyes deberían tener como este respaldo verdad de que el legislativo le pueda dar seguimiento de manera puntual y yo creo que es muy importante que las diputadas y los diputados puedan como otro poder darle seguimiento a las acciones que se presentan como ley pero que están siendo resultado del poder ejecutivo además planteamos dar nitidez e imparcialidad a la selección de las personas que habrán de conformar el grupo de trabajo conocidos como GIM que es quien da seguimiento a los informes por otro lado y ante la falta de indicadores ninguna de las alertas hasta el momento tiene fechas de conclusión o levantarla es decir podríamos tener alertas de violencia de género para siempre y ese no es el objetivo que yo me planteo sino todo lo contrario por ello consideramos que la violencia contra las mujeres debe entenderse y atenderse como un problema grave del más alto nivel y debe ser una política de estado atendida para atenderla prevenirla erradicarla y sancionarla la CONAVIM no sanciona sino el poder judicial pero necesitamos coordinarnos para que pueda tener este gran objetivo que es el gran título de la ley los indicadores como tal deberán convertirse en la guía para evaluar si se han cumplido las medidas y acciones emergentes que la alerta declaró es decir las acciones de prevención deben ser una política permanente o sea poner el foco abrir la calle la vigilancia policiaca la atención rápida y emergente a una llamada esas deberían hacer acciones que todos los días hicieran todos los gobiernos y ahí Marcela cuando tú decías hay acciones que deberían hacer siempre el estado y el estado entendido como la federación los estados y los municipios para garantizar esa seguridad las de atención deben ser una acción también continua pero sobre todo una acción organizada es decir que cuando alguien requiere atención no la hagan ir a las 11 ventanillas que están de extremo a extremo de la ciudad la finalidad de la erradicación de la violencia es que no vuelva a suceder y que no haya repetición y la sanción debe ser una acción coordinada entre el ejecutivo y el poder judicial además es muy importante tener la claridad de competencias cuando nos referimos a que las alertas y la política contra la violencia contra las niñas y las mujeres debe ser de alto nivel estamos hablando de los tres órdenes de gobierno del legislativo del ejecutivo y del judicial y también de los tres niveles el federal el estatal y el municipal solo así podremos atender de manera coordinada para podernos poder atender de manera coordinada la violencia y enfrentar este grave problema de allí que cuando fui a ver al presidente de la república y vine al senado propusimos un acuerdo nacional por la vida y la seguridad de las mujeres ante la CONAGO para que los gobernadores se comprometan con estas acciones en materia legislativa requerimos todavía homologar el delito de feminicidio eliminar la discriminación y violencia que aún persiste en muchos códigos penales y eso estábamos diciendo en la mesa donde comíamos por ejemplo en algunos estados como Jalisco todavía existe abuso infantil y no violación y sanciones por aborto que definen el embarazo y perdón y se sanciona el aborto con esta iniciativa que se propuso que hoy tenemos 19 estados de la república que entienden el aborto como el embarazo desde la concepción así como el delito de homicidio en razón de parentesco que ahora es el delito de moda para apresar a las mujeres me preocupa muchísimo que hoy casi en todos los estados de la república se ha generado esta idea de que inició en Guanajuato el homicidio en razón de parentesco porque incluso en Veracruz que el aborto no es penalizado con cárcel lo modificaron para que hoy mujeres que están en prisión estén por homicidio en razón de parentesco debemos y estamos obligadas a trabajar de manera conjunta para eliminar las legislaciones que sancionan todavía la vida y los derechos de las mujeres los rasgos que aún persisten de discriminación y desigualdad en las leyes son el conjunto de una cultura que margina y que invisibiliza a las mujeres como sujetas de derechos es necesario que los estados y municipios se coordinen porque el feminicidio como dice la ley y como Marcela ahorita lo acaba de decir no sucede en un lugar abstracto sino en un territorio determinado y hasta ahora los municipios no se ven reflejados en las acciones de las alertas y mucho menos la integración de recursos públicos y responsabilidades y debo decir que por ejemplo en el estado de Oaxaca 40 municipios con alerta de violencia de género se ampararon porque la federación no les dio dinero y yo le dije al presidente pero la alerta no es sólo responsabilidad del gobierno federal por eso necesitamos comprometer a los gobernadores y a los municipios en este proceso y además ayer que estuve en Puebla una cosa muy importante es que integraron el sistema estatal para atender prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres pero les dijimos y nadie insistió en eso que ahora me está ayudando a que no íbamos a ir si no convocaban a los 50 municipios que tenían alerta de violencia de género porque es muy fácil que el estado dice ah sí vamos a hacer un plan pero los municipios con el feminicidio en territorio determinado pues no tenemos esa responsabilidad para que atiendan esa violencia junto con eso quiero decirles que el recurso público claro que la federación da y tiene una convocatoria que cerró ayer antier a las 7 de la noche pero no es solamente una responsabilidad en donde los municipios digan ah no pues yo como no tengo dinero no atiendo el delito de feminicidio o la alerta no quisiera abundar más pero decir que las acciones para los gobernadores en el tema de violencia tienen que ser una acción primordial y para los municipios pero además debo decirles que no se presentan acciones para que los generadores de violencia asistan y reconstruyan también su vida de violentadores existe solo un centro que es el Secovim en Jalisco que atendió apenas a 18 hombres en 3 años en Oaxaca hay uno ah me tienen que informar eso porque no sabía que en Oaxaca había está por inaugurarse uno en Nayarit pero yo digo si van 18 hombres en 3 años pues que logros tan magros verdad o sea necesitamos que verdaderamente haya una acción encaminada a que reconstruyan esa vida de violencia que han tenido por siempre hay otras violencias y quiero decirles que en la Conabim yo casi me ataco porque llegaron denuncias de violencia política y es ah pues candalícenla llegaron de violencia obstétrica ah pues canalícenlas entonces hay otras violencias que no están en la ley pero que las tenemos que atender respecto a la reparación del daño y no repetición pues aún duerme el sueño de la injusticia es fantasioso y fantasmal que digamos que existe una reparación del daño y que no se va a volver a repetir ya que ninguna de las alertas que tenemos actualmente que son 19 cuentan con un plan de acción en este sentido requerimos un plan de acción en materia de política pública por eso dije ya Marcela dijo las ideas centrales un plan de acción de política pública que coordine y organice con este fin la política nacional en materia de no violencia pero yo estoy convencida y lo dije aquí en el senado también no quiero más alertas no tengamos más alertas de género construyamos aspiremos a una cultura de paz a una cultura por una vida libre de violencia que tenga acciones de prevención y atención y canalización antes que tengamos un feminicidio y en ese sentido creo que tenemos una gran responsabilidad todas las que estamos aquí la ley tiene está cumpliendo 11 años pero debo decirles ya no lo alcancé a contabilizar porque anduve en Veracruz y en Puebla pero en la 63 legislatura que fue donde yo fui diputada que terminó el año pasado en agosto fue una de las leyes que más se reformó todo el mundo quería subir a hablar de la ley de acceso claro luego ejemplos lamentables un diputado del PRD sube a la tribuna para decir que él propone que integremos el delito de estupro y yo no me pude resistir porque también se reformó y se derogó el estupro y entonces desde mi tribuna pipipipipi ¿no? y entonces diputada ¿me permite una pregunta el diputado? entonces bueno aceptó la pregunta y le dije bueno pero que usted no sabe que derogamos el delito de estupro para que se considerara violación y me argumenta a favor todavía entonces digo no 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 estamos mal esos son los diputados que en la legislatura pasada querían reformar la ley y por eso quiero terminar con una frase también los derechos de las mujeres son y deben ser progresivos ni un paso atrás de lo que hemos ganado con mucho esfuerzo muchas gracias agradecemos a la doctora Candelaria Ochoa Ábalos por referirnos a los aspectos más sentidos de la no violencia que debe aspirar a una cultura de paz muchas gracias doctora y bien vamos a iniciar nuestro bloque de preguntas y respuestas vamos a seguir la dinámica anterior de cinco preguntas o comentarios breves y las personas que deseen participar que nos digan su nombre y de dónde vienen a ver vamos a primera pregunta acuérdense es con un minuto ya se intervenció no pregunta y le cedemos la palabra el micrófono por favor aquí abajito ya llegó ahora nuestras cuatro nuestras tres penalistas de la siguiente mesa ya llegó Dilcia ya llegó Estefanía y vamos a ya llegó Tere ¿dónde está mi Tere? acá está abajo Tere oigan ya se aprobó 445 votos cero abstenciones en la Cámara de Diputados Senadoras o sea que ya viene de regreso y ya se proclama se va a los estados se regresa a la a la Cámara de Senadores y se publica y tan tan así es que ya ¿eh? otra vez ¿qué? ¿vuelvo a decir lo mismo? no, sácate ahorita una, dos, tres les notificamos a todas las personas que están aquí que ya se votó en la Cámara de Diputados y a las que están allá también que ya se aprobó en la Cámara de Diputados por 445 votos cero en contra las reformas constitucionales en materia de paridad de género entonces de la Cámara de Diputados sí, un aplauso qué bueno bravo de la Cámara de Diputados regresa a la Cámara de Senadores luego se va a los estados la aprueban en los estados con más de 16 ya la hicimos y luego regresa a Senadores y se publica y entra en vigor así es que estemos muy contentas todas y todos muy bien vamos a seguirle preguntas aquí tienen una por favor venga gracias buenas tardes soy la doctora Patricia Beltrán titular de igualdad de género de la unidad del Congreso del Estado de Chihuahua muchas gracias por la invitación esto es estupendo estoy verdaderamente encantada a la doctora las quiero felicitar a las dos y comisionada quisiera yo en este momento pedir además de preguntarle por qué no se exige más en Ciudad Juárez tenemos un verdaderamente un problema de violencia sigue continúa tenemos feminicidios diario diario en verdad yo le invito a que nos visite a que él exija al gobernador de Chihuahua lo que verdaderamente se necesita para que detener todo esto hay casos verdaderamente impactantes como el de una universitaria que ella salió estaba en una reunión con sus compañeros salió a Loxo y no regresó la mataron en en un parque que estaba a diez minutos de distancia y le puedo contar como decía la doctora podemos contar muchos casos verdaderamente estremecedores necesitamos su visita en Ciudad Juárez necesitamos su exigencia todas las mujeres necesitamos vivir libremente pasear libremente nuestras hijas necesitan la protección del gobierno no olvide no olvide a Ciudad Juárez no porque sea la más violenta aunque verdaderamente ya regresaron ya regresaron las altas estadísticas pero sin embargo necesitamos la atención de todas ustedes que son las principales actuarias de nuestros derechos y luchadoras es algo que que el gobierno se se rehúsa aceptar tal vez por 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 no por no disminuir su popularidad yo la invito a Ciudad Juárez el Congreso del Estado la Unidad de Igualdad de Género la Comisión de Igualdad que aquí está una representante también le hacemos extensiva la invitación a Ciudad Juárez a Chihuahua para que usted esté al pendiente y sobre todo con el gobernador de Chihuahua que necesita voltear sus ojos hacia este tipo de situación y a usted doctora mi respeto y mi admiración por siempre gracias otra más allá venga nombre y firma mi nombre es Christopher Carballo soy el secretario técnico de la diputada Griselda Sosa del Estado de Oaxaca mi participación va conforme a la sentencia de amparo 931-2018 en donde básicamente hace un enfoque específico a la declaratoria de alerta de género contra las mujeres en el Estado de Oaxaca en donde deja tiene un efecto dual que es un efecto anulatorio en donde deja sin efectos la resolución dictada del 30 de agosto del 2018 relativa a la declaratoria y una obligación de hacer en donde nos dice que siguiendo los lineamientos de esta sentencia de inmediato emitan otra resolución en la que se pronuncian de manera explícita y precisa sobre la asignación y ejecución de los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de la alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de Oaxaca así como en cuanto a las medidas que deben implementarse para dar cumplimiento a la reparación del daño previstas por el artículo 26 de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia aquí hace referencia al artículo 38 bis del reglamento de la ley general de acceso de las mujeres a una vida de violencia es decir deberán involucrar a los poderes ejecutivo y legislativo federales así como del Estado de Oaxaca para la asignación presupuestaria de la ejecución pues no básicamente no está diciendo de que la federación bueno explícitamente pues envíe recursos sino que también como que lo pueda plasmar en la declaratoria para que se vuelva tanto obligatorio para los municipios y para el Estado porque básicamente lo que hacen los municipios porque bueno yo he trabajado con municipios ellos hacen nada más lo que les obligan a ellos si la federación les dice algo o el Estado a pesar de que ya están en leyes federales ellos nada más hacen lo que explícitamente dice que deben de hacer los municipios a pesar de que ya tenemos los diferentes normatividad en donde dice obviamente si instalas una unidad de alerta de género en tu municipio pues no nada más es como para decir ah mira yo municipio de Oaxaca de Juárez ya puse yo mi unidad de alerta de género cuando en realidad estas las titulares no tienen el recurso para operar luego comentan que llegan personas bueno llegan mujeres violentadas y dicen bueno y ahora que es lo que vamos a hacer no o sea no las podemos llevar ni a canalizar o cuando son municipios lejanos pues necesariamente las deben de traer a la ciudad de Oaxaca pero cuando no si no tienen el presupuesto pues como lo van a poder realizar entonces yo creo que hay que bueno esa legislatura pues realizó un exhorto a través de para CONAVIM como para que pues pues atendieran este cómo se llama pues este llamado que hizo el juez de distrito y que precisamente pues realizaran una nueva declaratoria y para que precisaran el pues el presupuesto designado para este tipo de acciones y también prever sobre el pago de la reparación del daño que como nos estaba comentando la ponente pues es casi se queda como en el sueño de los de los pecadores ¿no? Muchísimas gracias A ver voy a ir a todos los estados de la república pero tengo dos meses entonces denme chance de que la agenda esté presente ya lo agendamos en Chihuahua pero Nadia me trae un día así y al otro también tenemos 44 centros de justicia y tenemos 19 alertas en 18 estados solo esta semana lunes y martes estuve en Veracruz el miércoles vine porque tenía aquí chorromil reuniones y además la agenda federal el jueves estuve en Puebla ayer desde las 6 de la mañana hasta las 9 y media de la noche y mañana hoy estoy aquí por eso no salimos y además quiero cumplir con el legislativo que es muy importante esa vinculación y además estar con Marcela y con Alda y con todas ustedes pero también mañana voy a Tlaxcala o sea pero ya no tengo más días de la semana entonces ya está hasta creo que el 15 de julio o sea la agenda llena entre los días que vengo y recibo a la gente a las 8 a las 9 a las 10 a las 11 a las 12 a la 1 hasta los días que salgo de pues a visitar a los estados con la me decía Malú ¿a quién buscas? busco al gobernador y si él no me atiende pues el secretario de gobierno y lo comprometo a que la alerta todo esto que les dije se lo digo así en una tarjetita y se lo explico y le digo por qué y luego si está el sistema estatal y se instala pues vamos a eso y también a los fiscales o sea los fiscales son fundamentales en este tema ¿no? entonces eso en Chihuahua pues ¿qué creen? no es el estado con más feminicidio el último reporte hasta abril nunca ha sido exacto el último reporte del secretariado y que lo traigo aquí por eso estaba viendo el teléfono es el estado de México que tuvo 130 y después del estado de México Veracruz y luego ya de ahí significativamente son mucho menos pero una 10 o 100 son igual de importantes ¿no? son igual de importantes así es en Oaxaca Oaxaca sí tuvo recursos el año pasado para alerta y para centros de justicia que por cierto el gobernador no nos ha rendido cuentas así que ahora sí que como yo no estaba pues le vamos a mandar al órgano de control interno porque no nos responde pero además la alerta de violencia de género y esa fue mi lo que yo expuse no es sólo responsabilidad federal la alerta de violencia de género y el feminicidio ocurre en un lugar determinado en un territorio y quiénes son los que gobiernan ahí pues los presidentes municipales voy a contar un caso público y se está grabando pero ni modo porque este es mi tema y además el subsecretario me dijo tú vas sin partidos tú la alerta no se va a volver a partidizar en Michoacán el gobernador nos dice pero que está haciendo la federación con el feminicidio y yo así a punto de desmayarme como como que que está haciendo la federación entonces los municipios tampoco pueden venir a decirnos ah no si no nos dan dinero federal pues nosotros no hacemos nada no la responsabilidad es de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de los legislativos en los estados también que tienen que hacer un trabajo muy importante para desterrar todas estas visiones y prácticas de discriminación en la ley que ya Alda lo ha de haber dicho muy bien toda la mañana y los ejecutivos son responsables también sino para que gobiernan entonces como son presidentes municipales no son gerentes de la del changarro tienen una responsabilidad la gente los eligió las mujeres votaron por ellos así que yo ahí sí con ese amparo y miren ahora 40 municipios de Oaxaca nos pidieron recurso para alerta así que bueno eso era lo que quería contestar sí por favor adelante me siento mal de dar la espalda a unas compañeras no te preocupes bueno buenas tardes a todas yo me llamo Francisca Avello Jordá soy presidenta de equidad género y familia en el estado de Sinaloa y quiero comentar mi experiencia en este tema de la violencia de las mujeres y dentro del congreso del estado cuando entramos el primero de octubre del 2018 rápido unos colectivos de Sinaloa vinieron a visitarme oiga diputada necesitamos que nos ayude bueno vamos viendo porque uno va entrando ¿verdad? entonces ¿en qué podemos ayudar? mire que la alerta de género aquí no ha funcionado que tanto tiempo que ya el gobernador bueno vamos viendo eso lo estoy explicando el caso que he vivido la experiencia para ver que nos podemos ayudar entre todas bueno y entonces tomé cartas en el asunto cartas en el asunto a tal grado que me puse a investigar todas las dependencias que hay en Culiacán que atienden a las mujeres y son 28 mil para hacer corto el cuento entonces pero un día me dicen oiga no ha venido a visitar el centro de justicia para mujeres digo no pues es que no sé dónde está o dónde hay o qué es y ahí voy al centro de justicia para mujeres me disculpan la voz estoy muy resfriada y ahí voy al centro de justicia para mujeres y saben que les platico que me encantó que no está funcionando falta el fiscal falta no el fiscal la otra palabra el ministerio público es un centro de justicia que me canso ganso cuando termine dos años y medio que me faltan que los 18 municipios de Sinaloa tengan ese centro de justicia para la mujer ¿por qué? porque ahí entra la mujer y no va a 28 lugares ahí entra está la psicóloga está el médico están las enfermeras están las salas para que cuiden a sus niños si va con niños está completo el centro de justicia para mujeres o sea no funciona debe de estar pues a lo que voy es eso y entonces ya platiqué con la directora de Ismujeres y le digo bueno ese centro me encantó está muy bien el edificio nuevo arreglado el personal ahí muy uniformado todo bien y cuántas mujeres han atendido bueno es que nos falta el ministerio o sea faltan cosas pero eso es a lo que voy es que completando ese centro y los 18 municipios la mujer de Sinaloa maltratada ya no va a tener que dar 28 vueltas entonces ese es un reto mío como diputada de equidad género y familia que Sinaloa tenga esto y estamos trabajando en coordinación con el gobernador y con la directora de Ismujeres por otro lado también las colectivas vienen por cierto hoy hay una manifestación son muchos colectivos en Sinaloa vienen otra vez y me dicen oiga que el protocolo Alba que fue en diciembre rápido aparte tuvimos la facultad de distribuir un presupuesto nosotros reasignar y reasigné 7 millones para el protocolo Alba reasignamos como congreso entonces en qué punto estamos ahorita del protocolo Alba que lo que me decía el fiscal era que no tenía dinero para ejecutarlo y entonces ahora ya tienen los 7 millones a partir de enero y vuelven conmigo las colectivas diputadas que el protocolo Alba que no funciona bueno en eso estamos ahorita ahí vamos pues eso es lo que les quería platicar bueno compañeras Mayela quieres el uso de la palabra querías hablar ah ok después de buenas tardes concluimos contigo venga buenas tardes mi nombre es Alicia Gaitán y soy diputada de la comisión de igualdad en Sonora y nosotros hemos luchado mucho porque que se dé la alerta de género no lo hemos logrado quiero preguntarle lo que argumentan allá las autoridades es que en los estados donde está la alerta de género no funciona y que no funciona porque no hay recursos entonces que de qué sirve una alerta de género si no se encuentra si no se cuenta con los recursos o sea como que no le dan la importancia que tiene en los estados entonces nosotros en Sonora hemos luchado por años porque se dé la alerta de género y hay algunos feminicidios ya en la estadística más en Ciudad Obregón entonces ahí hay un centro de justicia que está trabajando pero no como quisiéramos nosotros entonces aquí a la doctora Candelaria a ver si la invitamos para que nos ayude con la señora gobernadora a que se implemente la alerta de género no nada más en Ciudad Obregón como se está solicitando sino en todo el estado porque en todos los municipios ha habido feminicidios sí muchas gracias Maguila por favor el micrófono por favor mira que bueno que me esperé a hablar después de la compañera porque mi comentario Candel es en relación a el monitoreo del ejercicio de los recursos que se da a las entidades federativas para ejecutar las medidas de los resolutivos de las alertas en concreto quiero hablar de un caso de Veracruz que tuve en mis manos de la alerta por violencia por feminicidio porque son dos la de agravio comparado y la de feminicidio en la de feminicidio hubo en el presupuesto que se otorgó federal cinco millones de pesos para una recomendación del grupo de trabajo que era capacitar como si no se hubiera ya capacitado no sé cuántas veces capacitar a fiscales y demás y jueces juezas y no sé cuántos fueron cinco millones cuando tuve en mis manos los papeles que se presentaron para la solicitud pude dar una cuenta junto con otras compañeras que estábamos en ese monitoreo que los cinco millones se destinaron a una empresa consultora que capacitó con cinco talleres y cuando vimos el perfil de la empresa consultora era todo menos una empresa que supiera de perspectiva de género entonces es muy importante que se cuente con los recursos yo creo que los recursos tienen que ser muy bien dirigidos a efectivamente erradicar las condiciones que están generando la violencia feminicida contra las mujeres y no como a darle la vuelta como que hago y como que ya hice y como que ya resolví y monitorear muy bien el ejercicio de esos recursos y a quien se otorgan debe haber más vigilancia en ese sentido eso quería decir muy bien compañeras pues yo creo que todas entramos en una en un estado como de híjole todo lo que tengo que hacer para eso somos legisladoras compañeras si lo único que tenemos que hacer es darle seguimiento a la alerta de género durante nuestros tres años de gestión les puedo asegurar que va a ser un extraordinario trabajo no se metan en diez temas métanse en los temas que están vulnerando nuestra seguridad nuestra integridad nuestra vida si no lo hacemos nosotras compañeras me da una pena es enorme decirlo no lo van a hacer otras personas y no se vale pasar por los congresos locales como lo dijimos en la mañana y que la vida de las mujeres no cambie el esfuerzo que miren yo se los quiero decir todavía recuerdo todavía tengo en mi mente sentadas te acuerdas en basamento o en la comisión de equidad era un conversatorio y me acuerdo que Marcela porque Marcela tiene una extraordinaria vocación de escucha Marcela escucha escucha y me acuerdo que le decíamos no es que lo que queremos y Angélica de la Peña y estaba en algunos momentos estaba Diva y estaba ahí Carla Michelle Salas que era una de nuestras asesoras y estaban otras compañeras estaba Angie estaba muchas otras y me acuerdo que decíamos no es que a ver vamos a decirlo y luego ya que nuestras abogadas le pongan así los términos legales pues pero nosotras vamos a ver cómo cómo plasmamos en la ley lo que queremos qué queremos pues que hay una ley que contemple a todas las violencias contra las mujeres qué queremos pues que cuando se viola una mujer en Querétaro se castigue exactamente igual que cuando se viola una mujer en Chihuahua o en Veracruz y luego ya fuimos encontrando el agravio comparado o sea todas esas cosas así hay que legislar yo les invito a que todas ustedes además de la responsabilidad que trae encima nuestra compañera y nuestra querida Cande yo creo que el tema es que ella no vaya sola ella necesita mucho el impulso mucho porque sentarse por ejemplo con los gobernadores y con suena a todo dar pero cuesta mucho trabajo entonces hay que arroparla hay que acompañarla hay que darle presupuesto no hay presupuesto federal se lo damos local órale como acaba de decir la compañera ese es nuestro reto miren compañeras ya no somos las feministas se los dije en la mañana somos las insistencialistas que nos sueñen ni modo que nos sueñen esa es nuestra función ay ahí vienen sí y qué qué cómo la ves sí ni modo tengamos esa 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 enjundia porque esto que está luchando y que hemos de lo que nos narró Marcela oigan compañeras los constitucionalistas decían para aprobar la ley general de acceso me encanta que dicen la ley de acceso a las mujeres es la ley de acceso de las mujeres a una vida no es lo mismo acceder a las mujeres que acceder la ley de acceso de las mujeres cuando los constitucionalistas me acuerdo cuando estuvo a punto de aprobarse en el senado decían no esto es imposible se van a amparar los hombres esa fue una frase de los constitucionalistas senadores si no me dejara mentir Marcela y yo decía que se amparen los agresores imagínense va a ser extraordinario que alguien les dé un amparo a ese agresor a ver quién se atreve a darle un amparo a un agresor a ver bueno en ese momento se asustaron esas son las cosas que hay que atrevernos y lo que nos acaba de narrar tanto Marcela de cómo se fue tejiendo la alerta el agravio las definiciones la violencia feminicida que es extraordinario esa parte de la historia que nos trae y el trabajo que está haciendo de tejer fino y de sentarse en la silla y de aquí no me paro hasta que este gobernador me lo firme así es y ahí creo que hay que arroparla muchísimo a la CONAVIM porque si algo ha hecho la CONAVIM es ser la llanera solitita por eso nadie la quiere bueno la quiso y ahora la queremos y te queremos mucho bueno pues muchas gracias un aplauso a nuestras dos conferencistas bien muchas gracias por continuar con nosotros vamos a dar paso al desarrollo de las siguientes mesas de trabajo acceso a la justicia códigos penales estatales y penal único órdenes de protección y centros de justicia acoso y hostigamiento sexual paridad y violencia política para moderar este bloque tiene la palabra la maestra Zulma Eunice Campos titular de la unidad técnica para la igualdad de género maestra tiene la palabra muchas gracias buenas tardes nuevamente a todas y todos ya estamos al final del día sé que ya están pensando si van a disfrutar de la ciudad de México paseo de la reforma el ángel de la independencia pero esta esta mesa fue creada y obviamente en acuerdo y con las instrucciones también de la senadora Micher para transmitirles a ustedes como legisladoras una realidad porque muchas veces ustedes se pueden reunir con sociedad civil con personajes o activistas que pueden transmitirles obviamente las necesidades de los estados sin embargo las expertas que nos acompañan el día de hoy es una mesa bastante especial porque queremos transmitirles y creo que parte de lo que se trabaje aquí va a fortalecer mucho la agenda que se van a llevar a sus estados me acompaña el día de hoy tengo el honor de estar acompañada de la maestra Estefanía Bela Barba es responsable del área de derechos sexuales y reproductivos del programa salud del CIDE bienvenida es querida Estefanía me acompaña también la maestra Dilcia García Espinosa de los Monteros ella es fiscal de género en el Estado de México y bueno como ustedes saben cuenta con una amplia experiencia abogada penalista especialista en materia de procuración y acceso de las mujeres a la justicia bienvenida querida Dilcia también y la maestra Teresa Evia Rocha también una aliada viene de parte en coordinación con consultoras sociedad civil y bueno ellas nos van a hablar de temas muy particulares que no me gustaría quitarles más tiempo sino que comenzáramos con este tema y en el mismo sentido la dinámica que hemos venido desarrollando les pido que las preguntas las desarrollemos al final de cada de las tres exposiciones muchas gracias y bienvenida Estefania Buenas tardes sé que no tenemos mucho tiempo pero no quiero dejar de agradecer a la Comisión de Igualdad de Género para mí siempre es un honor estar en un recinto como este y es particularmente un privilegio estar con todas ustedes desde pioneras del feminismo en México y del feminismo legislativo hasta quienes están desde cada rincón del país haciendo las luchas que se tienen que hacer pensé que venía de moderadora entonces que me iba a tocar un poco menos hablar y justo quería escucharlas pero bueno ya que me dieron el micrófono aprovecho cállame cuando me toque callarme por favor y bueno nada trataré ya me imagino que están muertas y si yo fuera ustedes me estaría yendo por un esquite aquí en Reforma pero bueno ya trataré de ser rápido hay uno ahí más por allá muy rico a ver a mí se me dio la misión de hablar del acoso y el hostigamiento sexual y quiero empezar haciendo algunas acotaciones creo que por lo general hablamos de las distintas violencias y discriminaciones por género como violencias que están obviamente vinculadas y que simplemente se manifiestan en distintos espacios el acoso se puede dar en la escuela el acoso se puede dar en la calle el acoso se puede dar en el trabajo el acoso se puede dar en línea y es muy importante hacer esta conexión hay razones por las cuales una misma violencia es prevalente en distintos lugares pero creo que sobre todo a la hora de diseñar políticas públicas es muy importante empezar a distinguir y pongo una razón muy pragmática las herramientas que necesitamos por ejemplo para combatir el acoso en las universidades no son necesariamente las mismas que las que necesitamos para combatir el acoso en el trabajo las herramientas que necesitamos para combatir el acoso en la UNAM no necesariamente son las mismas que para combatir el acoso en Libero por poner un ejemplo en el DF no es lo mismo que en Colima entonces si bien asumo que hay este paraguas que atraviesa muchas de estas violencias creo que es particularmente útil al momento de empezar a pensar en legislación y en políticas públicas hacer estas diferenciaciones desde aquí quiero acotarme yo me voy a enfocar sobre todo en el acoso en el trabajo sé y acabamos de tener la última oleada de Me Too y digo la última oleada porque es recurrente las mujeres las jóvenes llevan años protestando en línea y fuera de línea en sus distintos contextos al mismo tiempo que estaba pasando Me Too unas jóvenes increíblemente valientes en mi pueblo que es Monterrey hicieron una protesta en la Universidad Autónoma de Nuevo León entonces sé que hay mucho pero precisamente por esta razón pragmática voy a tratar de acotarme al acoso en el trabajo Aquí otra segunda acotación no me quiero enfocar por ahora en la regulación penal creo que la regulación penal es de las que más discutimos y ahorita que se viene posiblemente la discusión sobre el código penal única ahí tendremos toda otra discusión me quiero enfocar más bien en la legislación laboral por una parte y administrativa por otra porque sabemos que uno puede trabajar en una institución pública o una institución privada y otra distinción no nos aplican las mismas leyes entonces por eso me voy a enfocar a la legislación administrativa y la legislación laboral desde aquí algunos puntos reflexiones quizá quizá propuestas de reforma a las que yo he llegado todavía no concreto y de aquí por eso les digo que me hubiera encantado platicar con todo mundo pero bueno eso es lo que les voy a compartir algunas reflexiones que tengo sobre la regulación del acoso en el trabajo a partir de la regulación laboral y administrativa primer punto que quiero llamar la atención y sobre todo lo hago pensando que hay muchas legisladoras de los estados aquí y es algo que lo voy a decir rápido si vamos a regular el acoso sexual o el hostigamiento tengamos mucho cuidado con la definición porque muchos códigos penales por ejemplo hacen alusión al interés lascivo y no sé si se acuerdan del caso de los porquis es lo mismo o sea un juez dice que un chamaco no lo podemos vincular un proceso por en ese caso era pederastía porque si bien tocó a la chamaca no sabemos si lo hizo con un interés lascivo o no aguas con eso lo que sea que hagan en sus legislaciones eviten términos eviten que la conducta dependa de la intención da lo mismo si lo hizo porque le cachondeo o porque me quiere fregar el acto es el acto y eso lo tenemos que tener muy claro número dos y esto es un planteamiento en particular tenemos por un lado regulación sobre discriminación pero hemos regulado muchas veces el acoso sexual como algo distinto pero esto por lo general colindan número uno el acoso sexual la mayoría de las víctimas son mujeres por supuesto que hay víctimas hombres pero la abrumante mayoría según la envipe más o menos el 90% dependiendo del año son mujeres esto sugiere por supuesto que es una violencia y aquí está la clave de género que está atravesada por el sexismo si lo que nos importa el sexismo una de las cosas en las que creo que también nos tenemos que enfocar es el acoso sexista y que no siempre la legislación lo aborda voy a poner dos ejemplos muy básicos una cosa es mamacita chula tráeme el café y al mismo tiempo porque eres mujer tráeme el café los dos son sexismo ¿no? los dos están relacionados y de hecho la Endire que es la encuesta más importante sobre violencia sugiere que este sexismo cotidiano es casi igual de prevalente que el sexual otro ejemplo y esto me pasa a mí que no soy exactamente la definición de feminidad según mi madre en donde yo es mucho más probable que en la calle o en el trabajo me digan machorra a que me digan mamacita los dos tienen que ver con sexismo ¿no? o porque te ajustas o porque no te ajustas a un estándar de mujer entonces para mí aunque se han emitido por ejemplo protocolos de acoso sexual creo que una de las cosas que tendríamos que explorar es revincularlo con otras formas de acoso y por supuesto si ya le entramos al sexismo ¿qué pasa con el clasismo? el racismo el capacitismo no es lo mismo ser una mujer morena y de seguro los insultos que te llegan a ser una mujer blanca y los insultos que muchas mujeres morenas reciben no necesariamente son los mismos que los insultos que hombres morenos reciben por eso es muy importante revincular estas cosas creo yo y eso es para mí uno de los grandes pendientes en la materia podría decir por ejemplo aquí la ley federal de trabajo si regula la discriminación pero la manera en la que muchas veces pensamos discriminación no necesariamente la aterrizamos en el acoso clasista, racista, etc entonces creo que esa es una beta a explorar ahora si entendemos que lo que queremos reducir es tanto el acoso sexual en sentido más tradicional o sea que tu chamba no dependa que te acuestes con el jefe que no te estén condicionando tu trabajo a que te acuestas o no te acuestes que no recibas este tipo de comentarios sino al sexismo de manera más amplia qué clase de cosas qué clase de políticas tendríamos que ver primero y esto hay que tenerlo muy claro si bien muchas veces el acoso es cometido por una persona alguien es el que te está diciendo mamacita alguien es el que te está pidiendo que te acuestes con él alguien es el que te despide porque no haces tal o cual cosa por lo general el acoso ocurre en un contexto institucional permisivo qué significa esto que no podemos solamente hablar del castigo para quien acosa tenemos que hablar de la responsabilidad jurídica de los centros de trabajo la ley federal de trabajo en el 2012 se reformó y es la primera vez que se contempla con todas sus letras que los centros de trabajo son responsables por tolerar o permitir el acoso lo que no queda tan claro y en un momento voy a ahondar más de eso por ejemplo es qué pasa con las instituciones públicas entonces para mí estos son el tipo de preguntas que nos tendríamos que hacer más allá de que se corra a alguien o no vamos a suponer que lo corrieron y este es un caso real que pasó en una institución un órgano autónomo tres mujeres siendo hostigadas por el mismo jefe año y medio no se contaban la una a la otra hasta que un buen día se lo contaron y se dieron cuenta que no era una ni dos sino tres lo denuncian internamente al día siguiente ya están sentadas con el jefe el encargado le dice al jefe discúlpate sin que tampoco quede entonces les promete hacer una investigación a la semana vuelve este encargado y a una de ellas le dice lo que estoy segura que a todas les han tocado y realmente te acosó porque lo que yo estoy escuchando es que en realidad tú eres como la exnovia ardida al mismo tiempo el chisme se filtra entonces el resto de los compañeritos y compañeritas empiezan a hostigarlas al grado en el que un mes después que inicia la queja formal es tan terrible ese hostigamiento que ¿qué creen que hacen? renuncian ¿ustedes creen una llamada de la institución así oye ¿estás bien? nada seis meses después castigaron administrativamente al tipo y si nos enfocamos solo en la regulación administrativa cumplieron ¿y la reparación integral del daño? ¿y el papel de la institución? eso creo que lo tenemos que explorar no es fácil otra vez no es lo mismo la ley que regula la CNDH que la ley que regula el Congreso Estatal que la ley que regula la policía de Monterrey por eso es tan importante ustedes que están desde lo local que vean cómo esto lo aplican a cada uno de sus contextos porque sobre todo tratándose de gobierno si bien ahorita con las reformas constitucionales estamos logrando cambios en todos los niveles y todos los poderes como quiera esto tiene algunos elementos técnicos que hay que considerar segundo distintos estudios sugieren algo muy concreto que supongo no nos va a sorprender el acoso prevalece ahí donde hay un contexto de informalidad laboral esto tiene muchos sentidos si tu chamba no está garantizada si ni siquiera tienes un contrato si no tienes prestaciones si ganas tres pesos todos los incentivos están para quien te contrata abuse de ti y para que tú aguantes vara cuando toda tu familia depende de este trabajo lo que aguantas es más ojo que significa esto queremos combatir el acoso en el trabajo una de las vías que tenemos que explorar es la informalidad laboral aquí tendríamos que ser las primeras aliadas del movimiento de los las trabajadoras del hogar por ejemplo las maquiladoras tenemos que legislar de abajo arriba esto es muy interesante yo siempre trato de plantearme como preguntas hipotéticas a ver si un ministro de la corte acosa que pasa desde arriba y de hasta abajo la que tiene menos derechos qué recursos efectivamente tiene entonces desde ahí empezar a pensar de no no tengo la solución aún porque no es algo que se arregla simplemente con un juicio tenemos que empezar a ver políticas laborales más amplias segunda relación interesante la literatura sugiere y esto está muy conectado con lo anterior que el acoso florece ahí donde hay arbitrariedad laboral qué quiero decir por arbitrariedad laboral cuando tu chamba depende de la buena voluntad de una persona la arbitrariedad laboral es primo hermano del nepotismo del compadrasgo de los trabajos en donde no avanzas por tus méritos sino porque te llevas bien con él o la jefa a ti te toca acoso a otra le toca despido pero el mecanismo que permite que el acoso se fomente es muy similar y justo ahora que fue la última me too pude platicar con varias empresas y muchas empresas y como Estefanía ¿qué hacemos? ¿un protocolo necesitamos? y yo a ver un trabajador te roba ¿qué haces? un trabajador es incompetente ¿qué haces? silencio y lo que me di cuenta es que la mayoría de los centros de trabajo que yo conozco no tienen protocolo para nada no saben lidiar con conflictos estamos en un contexto increíblemente arbitrario de hecho a mí me da risa sabemos bien que en este país los despidos arbitrarios son a la orden del día pues resulta que la gente solo se moviliza si a las personas las despiden por acoso yo estoy en contra de la arbitrariedad laboral y estoy en contra de despidos injustificados el acoso no va en contra de los despidos injustificados al revés lo fortalece y si entendemos bien esta lucha otra de las preguntas que tendríamos que explorar es precisamente esto esto estoy segura que lo deben de saber bien en el gobierno con las renuncias forzadas piénsenlo cuando tú puedes hacer que una persona firme una carta es un mecanismo que permite el abuso de poder y por eso también la lucha del acoso está asociada con cuál la lucha contra la corrupción somos primos hermanos los mismos mecanismos que nos permiten combatir la corrupción pueden ayudar ojo no estoy diciendo que ahí se agota la lucha pero es un elemento más otro punto ¿cómo voy? ok que este tampoco debe sorprender a las aquí presentes el acoso florece ahí donde hay desigualdad de género en un centro de trabajo donde hay muy pocas mujeres o donde las mujeres están concentradas en ciertas áreas o sea no sólo con la discriminación vertical sino incluso con la discriminación horizontal es un espacio propicio para el acoso por muchas razones muy interesantes por ejemplo el simple hecho de que sean pocas las mujeres esto fomenta una dinámica social muy particular cuando hay dos mujeres entre 100 personas es mucho más fácil estereotipar mujeres porque o te conformas al estándar o no te conformas al estándar una vez estaba y pongo un ejemplo que no necesariamente es de acoso pero de sexismo y que habla de nuestros sesgos estaba con policías y un capitán me dice a ver profesora entiendo que hay que apoyar a las mujeres pero es que ustedes tampoco se apoyan una vez teníamos un operativo y llega una mujer y me dice que no quería ir porque se iba a romper la uña así como profesora y todo el mundo sigue claro malditas viejas no se ayudan solas la peor enemiga de una mujer es una mujer levanta la mano un compañero y le dice capitán cuando tenemos operativos hay hombres que se van a esconder al baño pero en lugar de pensar que los hombres son cobardes ese hombre es cobarde y cuando somos tan poquitas hacer esa individualización es más difícil necesitamos más desde aquí por supuesto aplaudo la reciente reforma de paridad va en muy buen camino eso no solo va a ayudar a discriminación sino no dudo que uno de los posibles efectos sea el acoso ahí lo interesante por supuesto es el mundo empresarial ahora ahí aprovecho para hacer una cosa una de las reformas que para mí son cruciales y que no tenemos como estoy segura que ustedes saben hay según la CEDAW dos tipos de discriminación una es la discriminación directa que es explícita y con todas sus letras aquí no contratamos mujeres los hombres no tienen licencia de paternidad o si la tienen tienen cinco días y da las gracias ahí no estás alucinando textualmente lo dice pero hay otro tipo de discriminación que es la indirecta que es el resultado de discursos dinámicas prácticas y políticas empresariales que si bien la gente no quiere excluir por estas políticas se excluye pero como identificamos la discriminación indirecta si no hay una persona diciéndonos que aquí no queremos mujeres con números los números son nuestros aliados cada vez más vamos a tener empresas y si seguimos con lo del acoso van a ver cada vez más van a ser las empresas aquí somos igualitarios aquí no discriminamos a nadie pero si analizamos sus números que vamos a ver número uno si es que hay mujeres en el total van a estar hasta abajo entonces necesitamos y si empezamos a meter interseccionalidad qué tipo de mujeres entonces para mí una de las reformas pendientes son así como y este es un ejemplo mío así como año con año con año con año las empresas tienen que meter sus impuestos año con año con año con año me tienes que dar tus números esto en países como Estados Unidos lo hacen es un formato desagregado por sexo por nacionalidad religión orientación sexual identidad de género agregle color de piel por nivel por salario que nos permita estar monitoreando quién está en dónde y número dos focalizar si alguien viene a Aguascalientes no es lo mismo la Nissan en Aguascalientes que la Bimbo que un restaurante entonces necesitamos y queremos combatir este problema cada vez contar con más información focalizada para que podamos hacer intervenciones muy particulares entonces ya me queda un minuto y creo que eso de nuevo no les tengo una iniciativa de ley pero para mí si queremos entrarle en serio al acoso estas son algunas de las pistas que tendríamos que estar persiguiendo sé que hay políticas que le corresponden más a las autoridades federales pero también creo que las autoridades estatales por ejemplo ustedes sí tienen poder sobre su propio gobierno con los límites que establece la constitución pero hay mucho que pueden procesar ahí entonces hay dos cosas sobre todo para quienes trabajan en el gobierno por ejemplo como saben ya los protocolos llevan implementando hace rato entonces es importante creo hacer como un corte de caja de que ha funcionado y que no lo que he visto por ejemplo con los protocolos y lo digo porque una de las preguntas que estaba aquí era por ejemplo la posibilidad de hacer un protocolo para el congreso si ven muchos de los protocolos los comités que se crean no necesariamente tienen la facultad de inhabilitar servidores públicos por ejemplo esa facultad de quien depende contra la orilla por lo general entonces creo que ahorita ya después de todos estos años de estar haciendo diferentes políticas creo que es un momento muy propicio para juntarnos hacer ese corte de caja y también insisto invito a los estados luego los primeros que hacen cosas son ustedes cuéntenos y por último y acabo muchas veces y entiendo esto para el gobierno importa mucho presumir lo que hace bien pero es igual de importante lo que no salió bien no estoy diciendo que lo hagan público siempre da oso compartir nuestros fracasos pero por eso luego puede ser muy importante espacio cerrado porque hay muchas lecciones de lo que no funciona también porque luego podemos estar replicando estrategias que ya fallaron entonces desde aquí de nuevo todo el conocimiento en el que ustedes están sentadas todos los retos que ustedes enfrentan para bajar todo esto a ese nivel es fundamental y lo último ya me callo les mencioné brevemente por ejemplo que según la ley federal del trabajo las empresas pueden ser multadas por permitir o tolerar el acoso el año pasado envié una solicitud de acceso a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para saber cuántas empresas habían sido multadas por violar este artículo desde 2013 que entró en vigor la ley hasta el 2018 ¿cuántas empresas creen que fueron multadas? cero o como me dijeron en las solicitudes no se encontró ningún registro de lo que usted solicita si la entendieron eso fue lo interesante ahora y esto lo digo estamos hay impunidad en lo penal pero también hay impunidad en lo laboral hay impunidad en lo civil hay impunidad en lo administrativo no podemos olvidar los otros regímenes y número dos igual les estoy dando un dato falso pero más o menos así esta facultad de multar le corresponde a la Secretaría de Trabajo específicamente a los inspectores más o menos ¿cuántos creen que hay para todo el país? como 300 a nivel federal este es otro poder que tienen los estados ¿cómo están sus secretarías de trabajo? capacidad institucional no se nos puede olvidar no solo las leyes ¿qué capacidades reales tienen nuestras instituciones de funcionar? ¿cuánta lana tienen? ¿cuántas personas tienen? ¿cuáles son las capacidades técnicas de las personas? ¿cuáles son los regímenes de responsabilidad? sé que ha habido muchos abusos presupuestarios y mucha corrupción sé que la austeridad es importante pero tenemos que tener cuidado si hacemos leyes increíbles con autoridades débiles vamos a seguir fracasando entonces no podemos y aquí también cuidado el problema no es solo que no entendemos género técnicamente hay una dimensión técnica por supuesto pero muchas de nuestras instituciones están colapsando y tenemos que hacer la lucha por fortalecer al estado sobre todo en instituciones que nos pueden garantizar una vida cotidiana digna y hasta gozosa muchas gracias 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 querida estefanía y bueno cedo el uso de la palabra a la maestra Teresa Evia Rocha por favor ella nos va a hablar de violencia política muchas gracias yo me voy a parar para poder ver la pantalla bueno primero no bueno pues agradecer mucho a la senadora Malú Micher a la comisión para la igualdad de género por esta invitación a mí me pidieron que hablara de paridad por un lado que es buena y de violencia política contra las mujeres en razón de género que no es buena ¿cómo le vamos a hacer? yo les voy diciendo bueno vamos a empezar primero el escenario de paridad la que sigue la que sigue y esa es una muy buena noticia porque en este país en las 32 entidades federativas está regulada la paridad para la elección de diputados y diputadas y en el caso de los ayuntamientos también podemos rendir muy buenas cuentas porque en 26 de las 32 entidades está regulada ya la paridad horizontal y además la paridad vertical en ayuntamientos como saben la paridad horizontal a lo que alude es que del total de los municipios de un estado la mitad tienen que postular los partidos en el encabezamiento de la planilla o sea en la presidencia municipal a mujeres también en sus constituciones está legislado en una proporción muy alta en 28 está en la constitución la legislación para diputaciones pero sólo en 15 la tienen ya en paridad horizontal en la constitución la que sigue por favor en qué estados para que por favor si aquí hay representantes de esos estados no está regulada la paridad horizontal en ayuntamientos son Campeche Colima Durango Nuevo León Tabasco y Tamaulipas ahí todavía tienen pendiente que plasmen en su legislación electoral y en su constitución la paridad horizontal la que sigue por favor Ya Malú nos dio la buenísima noticia de que el dictamen que se generó en la Cámara de Senadores a partir de una iniciativa de la Comisión de Igualdad a través de Malú y de Kenia López-Rabadán acaba de ser aprobada también en la Cámara de Diputados y la verdad es que es un lujo de iniciativa de reforma que yo muy rápidamente les quiero mencionar para que sepan de qué estamos hablando y puedan calibrar la importancia de que haya prosperado esta iniciativa en primer término se modifica el artículo 2 que nos refiere a población indígena y nos habla de que debe observarse el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables la que sigue la que sigue modifica el artículo 41 donde estaba anteriormente la paridad pero solamente para diputaciones federal y locales y ahora nos habla de la obligación de que los gabinetes federales y de las entidades federativas tienen que ser paritarios lo mismo que los órganos autónomos y además considera que en todos los cargos de elección popular debe haber paridad la que sigue que es el artículo 53 ahí nos dice que las diputaciones de representación proporcional además de ser paritarias el encabezamiento de la lista tiene que ser alternado entre mujeres y hombres en cada periodo electivo o sea que ya no más las cinco listas en el caso de mayoría relativa encabezadas por varones la que sigue no es que la la de mayoría relativa bueno no importa luego tenemos el artículo 94 que contempla que en la Suprema Corte de Justicia se compondrá de 11 integrantes ministros y ministras y además que la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales observando el principio de paridad de género y la verdad aquí nos tenemos que quitar el sombrero frente a nuestras legisladoras porque miren que meterse con el poder judicial son palabras muy mayores la que sigue pues ya me imagino el artículo 115 que también fue un hitazo el artículo 115 es el que regula a los municipios y ahí se establece justamente el principio de paridad nos chutaron lo de horizontal y vertical pero ya nos encargaremos de que quede en todas las leyes la que sigue las que sigue son transitorios que bueno hablan de que este principio de paridad deberá cumplirse a partir del proceso electoral federal o local siguiente obviamente no estamos pidiendo que el día de hoy se haga la transformación la que sigue el tercer transitorio nos habla también de que las designaciones deberán hacerse de manera progresiva o sea cuando haya nuevos nombramientos se tendrán que ir emparejando los gabinetes o todos los órganos de decisión la que sigue esta nos habla de que y aquí sí por favor mucha atención el transitorio número cuarto habla de que las legislaturas en las entidades federativas deben de realizar las reformas correspondientes para armonizar esta reforma a la constitución general a sus normatividades locales la que sigue les voy a decir por favor de que tienen que asegurarse a la hora que hagan su armonización legislativa que cosas tienen que asegurar que esté presente en sus leyes electorales en el caso de las diputaciones de mayoría relativa bueno que las fórmulas sean del mismo sexo los bloques de competitividad o sea nada de mandar a las mujeres a los distritos perdedores hay en la ley federal está establecido que tiene que haber un equilibrio que hombres y mujeres deben de ser enviados a distritos perdedores ganadores o intermedios para cada fuerza política entonces eso asegúrense de que esté en su ley y también explicitar la sanción consistente en el no registro de la candidatura si no se cumple con el principio de paridad la que sigue en el caso de diputaciones de representación proporcional la alternancia de género el encabezamiento de listas hay algunas de sus leyes electorales que así lo estipulan súper garantistas como chapas de nuevo que la fórmula sea del mismo sexo para que no nos ganen con las juanitas suprimir este modelo que se llama best loser o exigir que haya una doble lista esto alude a esta práctica de que el segundo mejor ganador pero no el que realmente tuvo la mayoría sino el que le sigue es el que entra a la lista de representación proporcional ya para la asignación de escaños y también las que se animen garantizar la integración no sólo la la candidatura paritaria sino la integración paritaria en la asignación de curules ahí también ya hay leyes en los estados que así lo contemplan y donde no lo contemplan hemos visto que por ejemplo los los soples en sus lineamientos de paridad para estas elecciones lo hicieron exigible la que sigue por favor en los ayuntamientos pues la paridad horizontal la paridad vertical que es la planilla completa intercalando mujer-hombre mujer-hombre viceversa fórmulas del mismo sexo y bloques de competitividad aquí también y además por tamaño poblacional Coahuila tiene tiene esta variante que es súper interesante porque de nuevo que no se vayan las mujeres solo a los municipios que tienen entre 500 y 1000 habitantes sino que estén distribuidas Coahuila tiene cuatro bloques por número de habitantes y las mujeres tienen que ir mitad hombres mitad mujeres a los grandes los medianos y los chicos la que sigue por favor y ahora vamos a hablar de violencia política en razón de género que esa es una deuda todavía de la federación a pesar de que hay más de 22 iniciativas en ambas cámaras desde 2012 todavía es hora que no logramos que la violencia política se regule en nuestros ordenamientos federales la que sigue sin embargo y aquí nos llevan de calle las entidades la que sigue por favor porque esa es muy bonita la que sigue no no era esa bueno la que sigue más bueno esa es la definición pero esa me la brinco esa es a la que quería llegar miren esta es una tabla que no ven pero son los estados de la república en la primer columna y adivinen cuántos estados de la república han regulado en alguna o alguno de sus ordenamientos la violencia política contra las mujeres en razón de género 29 compañeras 29 estados aquí solamente no lo han logrado todavía pese a que también tienen en todos los casos iniciativas ya metidas son Guerrero Hidalgo y Puebla Rocío García iba a estar aquí Malú a la manera no pudo pero ella es de las que en Puebla está luchando denodadamente para que se se incorpore a la legislación y no solamente a una ley esto es bien importante tiene que estar en la ley de partidos bueno en la ley de instituciones y procedimientos electorales en los estados donde exista en la ley de partidos políticos en muchas está en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia como la definición y la descripción de las conductas pero también hay estados que lo tienen en su código penal Baja California Sur es el último que lo consiguió en esos tenemos bien poquitos porque están solamente el estado de México Baja California Sur y ¿quién más? Zacatecas aquí es bien importante que aunque esté en su estado revisen muy bien qué dice y si realmente tiene dientes porque las que están en la ley de acceso en su mayoría nada más está una definición que la verdad es que con eso no se puede hacer gran cosa entonces asegúrense de que en su ley esté la tipificación pero también esté la sanción que se haga un catálogo de conductas que se considerarán violencia política en razón de género para que las autoridades electorales administrativas y también el resto de las autoridades puedan penalizar o castigar o sancionar ese tipo de violencia ¿la que sigue? ¿en acceso? ¿en acceso? eso no en donde se tiene que hacer es por un lado en el código penal en donde hay de delitos electorales también se debe incorporar pero mínimamente tiene que estar en la ley electoral porque por lo menos las sanciones desde el punto de vista administrativas como infracciones electorales debe haber algún tipo de sanción ahí está para que lo vieran más de cerca cada estado y qué leyes tiene ahí pueden apreciar nada más rápidamente que hay estados en donde la tienen tanto en su constitución como en la ley de acceso como en la ley electoral o con variantes con respecto a su código electoral la que sigue que es el resto del país pero ya no nos vamos a detener la que sigue este es un ejemplo de cómo queda en el código penal de Baja California y por un lado hace la definición de qué es violencia política dice que a quien por cualquier medio realice por sí o a través de terceros la acción u omisión que en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público y esto es súper importante porque las mujeres están siendo muy violentadas una vez que llegan al cargo sobre todo en el espacio municipal tenga por objeto resultado limitar anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer o mujeres la que sigue y en este código se establece una sanción porque es en el penal de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 300 días de multa o sea la verdad es que desde las instituciones responsables de garantizar el cumplimiento de los derechos político-electorales de las mujeres este tipo de ordenamiento son fundamentales para realmente poder proteger que las mujeres ejerzan sus derechos sin ser violentadas la que sigue quiero terminar con esta frase de Amelia Van Cárcel que dice es que la humanidad no puede vivir sin la mitad del talento femenino y se corrige ella misma y dice claro que puede pero no debe porque para lograr esto no veo tan bien se pone en marcha una máquina trituradora que está acabando con las mejores y realmente castigándolas a ser y a vivirse y a entenderse como unas amargadas siendo menos de lo que son y menos de lo que merecen entonces compañeras como no nos merecemos el maltrato yo invito a todas las que aquí tienen la posibilidad de incidir en sus legislaciones que afinen esas leyes que ya están que las plasmen en todos estos ordenamientos para que las mujeres realmente puedan estar protegidas de nada nos sirve que lleguen a los cargos paritariamente si una vez que llegan no las van a dejar ejercer el poder las van a maltratar y encima van a correr riesgo de su integridad muchas gracias y bueno cedo el uso de la palabra la maestra Dilcia García Espinosa ella es fiscal central para la atención de delitos vinculados a la violencia de género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México bienvenida muchas gracias bueno muy buenas tardes a todas y a todos la verdad es que para mí siempre es un un placer poder estar haciendo estos compartimientos de experiencias y de cosas maravillosas y de cosas frustrantes también que todas y todos vivimos en nuestras canchas en aquellas que hemos elegido pues para poder transformar siempre por la vida y por la libertad de las mujeres a mí me pidieron que hablara sobre las medidas y órdenes de protección y sobre los centros de justicia para las mujeres este oyendo con mucha atención a Estefanía la verdad es que creo que hay un montón de cosas que pues que ahora sí que generan un engranaje ¿no? o sea un hilo conductor de la violencia en todas estas cuestiones que nos están ocupando ¿no? y en tratándose tanto de medidas de protección como de centros de justicia para las mujeres pues definitivamente hay una historia de construcción patriarcal de las instituciones de las normas de los criterios organizacionales tanto en las instancias privadas como en las instancias públicas hablando ahora que me toca a mí de estas de estas dos figuras indiscutiblemente este este modelo cultural antropológico transgeneracional transocial que todos los días desgraciadamente se se fortalece a través de la repetición y a través justamente de de la de la de la aparentemente nuevo descubrimiento de una institución o de una norma que solamente está repitiendo los mismos mecanismos de discriminación es que nos ha costado tanto trabajo no finalmente hablando específicamente del modelo de las fiscalías generales finalmente las fiscalías generales son instituciones que fueron creadas desde este modelo patriarcal si fueron creadas desde desde este androcentrismo en donde las mujeres pues nos quedamos afuera no solamente desde la construcción institucional para poder escalar a una posición sino también para atender a las usuarias a las víctimas de los delitos entonces es por esta razón que vemos que desgraciadamente por mucha capacitación y por mucha sanción y por mucha contraloría y por mucha visitaduría que exista dentro de las fiscalías generales de justicia pareciera es más las instrucciones amenazantes y directas por parte de los propios fiscales generales vemos que los ministerios públicos y que la policía sigue generando actos de maltrato y sigue ignorando aquellas diligencias o aquellas cuestiones que van a salvar o que van a defender en sus derechos a las mujeres particularmente hablando del derecho a vivir sin violencia entonces por supuesto porque en el momento en el que se genera una institución en el que se practica el ejercicio público en el que se legisla en el que se va al campo a hacer una acción policial pues no nos encueramos de toda esta carga cultural y antropológica de aprendizaje constante que tenemos que justamente es el factor de la discriminación contra las mujeres entonces de verdad es por eso muy importante hacer estos mecanismos de autorreflexión y hacer estos mecanismos de conciencia sobreimpuesta para finalmente lograr romper esta brecha institucional y poder lograr generar nuevas prácticas y nuevas instituciones y por supuesto nuevos perfiles los centros de justicia para las mujeres son una de estas de estos intentos en virtud de que estas instituciones de las cuales hablamos están por decirlo de alguna manera infectadas de estos mecanismos de discriminación y de violencia entonces se busca hacer una nueva instancia que se genere con perspectiva de género y que parta de una situación distinta y que parta de un criterio distinto los centros de justicia para las mujeres justo buscan desde la teoría de género realizar una instancia en donde en un solo espacio las mujeres puedan tener acceso a cada una de las instituciones que ha de salvaguardar sus derechos y de sus hijas e hijos entonces se forman estos centros de justicia para las mujeres cuyo modelo de atención más o menos seguido en cada una de las entidades federativas tiene que tener ministerio público tiene que tener poder judicial tiene que tener DIF tiene que tener una organización de la sociedad civil que pueda que pueda también acompañar a las mujeres usuarias tiene que estar la instancia de la mujer el mecanismo de la mujer etcétera en función del mecanismo institucional de cada entidad federativa se van formando y que es lo que vamos viendo pues que igual en los centros de justicia para las mujeres se sigue dando la misma situación de omisión de maltrato se siguen viendo desgraciadamente estas situaciones ¿por qué? pues porque no solamente hay que trabajar justamente en la edificación de nuevas figuras necesitamos identificar nuevos perfiles muchas veces por desgracia dentro del ámbito de la procuración de justicia dejamos lo importante por lo urgente o sea la operatividad te come dentro de una institución de procuración de justicia y entonces no hay manera de ir construyendo institucionalidad con perspectiva de género es por esa razón que es de vital importancia trabajar en la edificación de estas instancias con perspectiva de género indiscutiblemente con el apoyo indubitable de las organizaciones de la sociedad civil que por muchas décadas atrás han puesto el dedo en la llaga y han trabajado de una manera quirúrgica en estas situaciones antes de que siquiera existieran dentro de las instituciones y de las leyes y tenemos que pagar este costo justamente de señalamiento de un espacio contestatario en donde van a acusar al ministerio público ratero que le está pidiendo dinero a la señora para que saque su carpeta pero es realmente el único camino que tenemos para poder realmente hacer una transformación institucional y no conformarnos solamente con crear estos espacios específicos y diferenciados si no trabajamos con el todo institucional estamos jodidas muchachas muchachos tenemos que irnos desde la raíz a estas transformaciones de cultura institucional pero además de cultura personal en aquellas y aquellos que conformamos las instituciones del estado porque la perspectiva de derecho la perspectiva de género la igualdad no es un pinche diploma que nos agarramos porque hicimos un curso es una manera de pensar pues sí molcas perdón pero es una forma de vivir entonces si nosotros pensamos que en las 8 horas o en las 12 por 48 que nos toca generar nuestra labor institucional la vamos a armar para poder trabajar con perspectiva de género a una víctima de violación estamos equivocados si llegamos a madrear a nuestra mujer a nuestra casa o si llegamos a discriminar a la empleada doméstica de nuestra casa o sea tenemos que ser íntegras tenemos que ser íntegros en el ejercicio de nuestra función pero en el ejercicio de nuestra propia perspectiva humana y para eso hay que hacer de veras ejercicios conscientes sobre impuestos en cada una y cada uno de nosotros sin importar en donde nos encontremos eso hablando justamente de estas transformaciones institucionales y desde luego del impulso a los centros de justicia para las mujeres pero que ellos sean un impulso motor para poder hacer una transformación de toda la institución y del aparato del estado que tiene la obligación de modo integral de salvaguardar a las mujeres y sus derechos ahora justamente en esta misma materia se encuentran las medidas y las órdenes de protección las medidas y las órdenes de protección son aquellos mecanismos y acciones que se tienen que hacer desde las instituciones para que cuando una mujer es víctima de alguna forma de violencia esa circunstancia pueda ser parada en un principio o sea pueda ser suspendida a través de la acción del estado últimamente bueno o sea por lo que desde la procuración de justicia se logra observar los ministerios públicos las policías estatales las policías municipales e incluso policía federal se abocan al cumplimiento de las medidas de protección enunciadas dentro del código nacional de procedimientos penales pues no existe todo un mecanismo y todo un catálogo mucho más amplio de órdenes de protección dentro de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia las organizaciones de la sociedad civil en conjunción con la comisión ejecutiva de atención a víctimas del estado de México y de esta fiscalía general trabajamos en principio en un diagnóstico justamente de cómo se da el cumplimiento de las medidas de protección para las mujeres víctimas de la violencia y pues como aquí tenemos muchas compañeras y compañeros de otras entidades federativas pues no me dejarán mentir de que estamos en el hoyo las medidas de protección no se cumplen y no se cumplen por lo que Estefanía refería las instituciones están de verdad derrumbándose no son suficientes no tienen la suficiente fortaleza para poder enfrentar el enorme reto que desde las entidades más alivianadas en cuanto a su incidencia delictiva hasta las más complejas como lo son el Estado de México Colima Veracruz entre otras que estamos en los números más complicados de verdad es que no puede ser o sea el municipio de Catepec por ejemplo que tiene siete millones de habitantes tiene un Estado de fuerza en la policía municipal me parece como de 600 elementos ¿qué vamos a hacer? ¿sí? o sea y de esos 600 elementos se forma una policía de género capacitas a la policía municipal a efecto de que todos tengan al menos una una identificación más o menos de lo que es una situación de violencia cuando en la proximidad pueden enfrentarse a ella pero pues no sería no por favor ¿no? o sea ¿cómo la policía municipal va a cumplir las medidas de protección con una cantidad de verdad tan triste de Estado de fuerza y así estamos en todos los municipios del país ¿sí? hasta en aquellos municipios que seguramente están mejor armados como Monterrey por ejemplo ¿no? pues no o sea de verdad hay una hay una falta de fortaleza institucional que es importante ir advirtiendo y poder incrementar ¿no? o sea no solamente en números sino en calidad necesitamos ir identificando los perfiles ¿sí? para que aquellas personas que van a trabajar distintas cosas no es lo mismo trabajar robo de vehículos que trabajar una violación señoras y señores ¿sí? cada quien tiene que irse a aquel perfil para el cual podrá rendir su vocación y podrá hacer el mejor trabajo en favor de la ciudadanía en este caso en favor de las mujeres y las niñas es muy importante ir haciendo como una una identificación honesta de donde nos están fallando el tema de las medidas de protección desde el momento en que una mujer va y la pide nosotros junto con la sociedad civil hicimos este mecanismo de diagnóstico y la verdad es terrible porque a partir de las entrevistas a las propias usuarias de la procuración de justicia te das cuenta cuántas veces cuántos días cuántas horas y a cuántas gentes tienen que ver para poder lograr un oficio de medida de protección y de verdad les juro que ve uno esos diagnósticos y le dan ganas como dijo Malú o sea de sentarte abatida y dices puta ¿qué voy a hacer? ¿no? o sea de entrada para que una usuaria pueda tener un acceso inmediato a una medida de protección o sea quienes estamos aquí sabemos de lo que se está hablando realmente no es el recrudecimiento de las penas lo que nos va a salvar la vida de las mujeres son justamente una medida de protección salva la vida de las mujeres señoras y señores por eso es muy importante ir identificando en dónde se están parando y que las medidas de protección del Código Nacional de Procedimientos Penales sean solamente para aquellas que son de delitos de alto impacto en donde podemos advertir la violencia feminicida que además no necesariamente tiene que llegar una mujer con el ojo salido para que lo puedas identificar a partir de la primera entrevista de una mujer logras advertir esta señora está en peligro de perder la vida ahorita si no hago algo ¿sí? entonces es verdaderamente importante ir generando perfiles para quienes van a trabajar el tema de la violencia contra las mujeres es importante identificar para cuáles delitos o para cuáles situaciones casuísticas de cada una de nuestras víctimas vamos a implementar las medidas del Código Nacional y para aquellas que están en los albores de la violencia las órdenes de protección de la Ley General de Acceso de las Medidas a una de ella ella esa es a molcas no entonces es exacto hazme el chingo bueno es es muy importante es muy importante identificar esto es es importante no saturar a los cuerpos de policía que nunca va a ser verdad que te van a poner una patrulla con dos elementos 24 horas afuera de tu casa es mentira ¿sí? entonces hay que buscar justamente órdenes de protección que sean verdaderamente incumplibles y que de verdad funcionen les voy a poner dos que han sido desde que estábamos con Mimolquitas en la Ciudad de México y con Zulma que fueron muy efectivas una justamente ir a notificar la orden o la medida de protección con un vehículo duro de la Secretaría de Seguridad no le vas a tocar al cabrón un pelo ¿sí? o sea va a ser lo mismo que cuando el policía llegaba con su bicicleta a tocar la puerta del agresor y darle su medida de protección pero ¿qué tal llegar con una base de operación mixta de la Marina ¿sí? con vehículo duro arma larga pasamontañas llega el mismo elemento de la policía a tocar la puerta con el contexto de atrás ¿sí? y entonces el agresor dice no mames o sea si esto me si esto tengo o sea me están haciendo para que para notificarme que yo no puedo acercarme a la señora el día que se me ocurra acercarme ¿qué me van a hacer? ¿sí? y eso por ejemplo dentro de la Ciudad de México bajó los índices de violencia porque ajá ¿te acuerdas? o sea porque porque ya no era necesario ir 20 veces con el agresor advertirle que no podía acercarse o ir 20 veces con la señora a salvaguardarla de que el agresor ya estaba afuera o ya estaba tratando de saltarse la puerta de su casa ¿sí? eso por ejemplo es una práctica que les aconsejo a todas y todos ustedes que generen ¿sí? eso de verdad es algo que representa que no cuesta dinero que ya lo tenemos ahí y que nada más utilizamos aquellos factores institucionales para que lo podamos utilizar otra que de verdad es bien buena y es muy funcional y esa está justamente dentro del ámbito de la ley general de acceso es la amonestación a los agresores ¿sí? agarras al agresor y te lo traes lo invitas a que venga al ministerio público ¿no? y entonces el ministerio público le dice señor agresor usted sabe que está cometiendo un un acto de violencia en contra de la víctima que ya le inició una carpeta de investigación ¿sí? usted sabe cuáles son las consecuencias de esta situación bueno ¿no? ya la sabe pues yo le voy a decir una cosa le voy a dar una oportunidad y justamente es que se vaya al en este caso por ejemplo al CIBA ¿sí? en el caso del Estado de México a los centros de atención agresores del sector salud ¿sí? le voy a dar la oportunidad de que vaya usted lo veo aquí dentro de un mes con sus constancias de que usted fue a cada una de sus terapias ¿sí? si usted llega entonces pues qué maravilla porque significará que está usted descubriendo cómo se está destruyendo a sí mismo y cómo está destruyendo a lo que se supone que más debe amar ¿sí? en estos actos de violencia si no pues también lo voy a traer aquí pero porque lo voy a meter 72 horas en el separo ¿sí? muchachas funciona 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 ¿sí? y estas son órdenes de protección que no están dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales y que verdaderamente le impactan a la vida de las mujeres y desde luego a la de los agresores entonces yo las conmino los conmino a que busquen justamente esta amplitud dentro de los mecanismos que ya tenemos dentro de la legislación que efectivamente como ya estaba comentando Marcela ha costado verdaderamente muchísimo tiempo lograr concretar y que nos vamos hacia adelante justamente en favor de la vida y de la libertad de las mujeres muchas gracias muchas gracias y bueno pues yo les dije que iba a ser una mesa bastante intensa por los temas me gustaría hacer la invitación por si gusta alguien hacer algún comentario alguna pregunta a ver tenemos a la compañera gracias hola buenas tardes Liliana de SNDH la pregunta es para Estefanía en los casos de hostigamiento y acoso sexual que logran una resolución favorable para la víctima o para quien sufrió el acoso en el sentido de que se logra destituir al servidor público que violento qué pasa o cuáles serían como estrategias para abordar lo siguiente porque hay casos en que se logra destituir pero pues viene toda una campaña de estigmatización contra la mujer que recibió el acoso y lo pregunto por todo el tema de las capacitaciones que ya se ha abordado y que bueno es un problema a nivel nacional entonces el impacto que estas tengan porque pues bueno hay ha habido miles entonces qué paso seguiría para justamente atacar esta otra vertiente del acoso que es la estigmatización a quienes lo sufrieron gracias Mayela García directora de SIDEM yo les quiero agradecer a ustedes por la mesa muchas gracias y quiero comentar que efectivamente las órdenes de protección es algo que se logró gracias también a la ley de acceso que ya estaba en otros ordenamientos desde luego y que se ha luchado muchísimo para que realmente se emitan se cumplan y las mujeres realmente salen sus vidas quiero anotar también en el seguimiento que me tocó dar en algunos espacios que también hemos aprendido que las órdenes de protección tienen que ser también individualizadas y depende del contexto en el que vivan las mujeres depende de la entidad federativa depende si es zona urbana el tipo de órdenes de protección que hay que emitir o que puedes emitir de acuerdo a la capacidad institucional también si es zona indígena es completamente otra cosa porque las mujeres viven en otros contextos y no les sirven digamos las ideas que tenemos de cómo proteger a las mujeres en un contexto urbano ahí no proceden a veces en zonas indígenas el agresor es el presidente municipal bueno y entonces allí ¿qué vas a hacer? y el juez pues es el hermano del presidente municipal etcétera entonces como que se complejiza el asunto y hay que tener toda esa creatividad de cuáles son las formas en que hay que proteger a las mujeres hay un tema aquí también muy importante que se ha ido construyendo en el que yo no coincido que es como en un listado de riesgos entonces emitimos bueno no emitimos emiten las autoridades competentes que son en muchos casos jueces juezas las órdenes de protección basándose en un no sé cómo se llama en un catálogo de riesgos o yo qué sé qué y entonces normalmente porque me ha tocado verlo verificarlo es que los jueces no las emiten porque según su interpretación las mujeres no están en riesgo entonces no las emiten entonces también tener muchísimo cuidado en caer en esta situación de cuáles son los riesgos que potencialmente colocan a las mujeres en riesgo feminicida porque una mujer que vive violencia y que por fin va a denunciar es que ya está en un altísimo riesgo entonces todavía empezarte que sea calificar que si está en menor o mayor riesgo pues las coloca en mayor riesgo entonces quería decir esto también que tengamos como mucha claridad en ello y por último también sobre el tema de que las feministas hemos dicho muchísimo y que hay que tener esta claridad conceptual a la que nos invitaba Alda Fasio desde la mañana y todas las expositoras a lo largo del día es la claridad conceptual sobre la violencia contra las mujeres sobre la desigualdad sobre la discriminación porque cuando se hacen estas políticas públicas para atender a los agresores y presupuestos van y vienen y esto que mencionabas de las terapias a los pobrecitos agresores que tienen no sé qué enfermedad qué triste o sea no la violencia es un ejercicio de poder es un ejercicio de poder que se da en contextos de desigualdad como los que ya nos describieron a lo largo del día los señores agresores no van a cambiar con terapias de decirles sean bonitos miren ustedes las mujeres hay que tratarlas como las más bellas flores o sea no hay que tener esa claridad conceptual y política de cuáles son las verdaderas medidas que permiten a las mujeres salvar sus vidas y lo que nos decía en la última mesa ahora no recuerdo aquí una disculpa es este asunto de que lo que hay que construir son vías para el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres entonces como también caminar en ese sentido y dejar de estar viendo a ver pues como convencemos a los agresores de que sean bonitos y tiene mucho que ver también y ya con eso termino por favor quítenme el micrófono tiene mucho que ver con estas también ideas de de la cultura del buen trato miren ustedes qué bonito es eso del buen trato yo trato bien viene a mi perro que tengo en mi casa es de veras es un perro no es otra cosa entonces yo yo que tengo el poder pues le doy un buen trato entonces decir vamos a la cultura del buen trato es como decirle al que tiene el poder pues no le pegues o no le pegues tanto o no le dejes o sea no o sea no no se trata del buen trato se trata de igualdad entre hombres y mujeres se trata de ser plenamente humanas y dejar de mirar como nos invitaba Alda Facio a hacer las mujeres como el pues no ser humanas el paradigma del humano son los hombres y las mujeres somos las otras entonces eliminar esa situación gracias a ver nosotras en la ley en la ley general bueno a ver primero extraordinarias me encantó Estefanía me encantaste mi Molquitas querida y mi Tere que esa tuvo que ir es que es una encantadora mamá y una encantadora suegra entonces a ver me dejaste a pensar Mayelita no por lo del perro a ver si me dejaste pensando uno porque cuando hicimos la ley pusimos programas reeducativos integrales y la idea era el programa reeducativo integral con perspectiva de género desde la posibilidad yo sí creo todavía en eso no, no no sé que sean programas reeducativos integrales a lo mejor puede ser una parte de digo está de la fregada decir a ver cómo te fue antes de nacer eso no pero yo sí creo que si dice con perspectiva lo digo porque yo he sabido de varios casos de hombres agresores que han sido sometidos a este tipo de terapias y de programas reeducativos integrales exacto a lo mejor como lo mencionó Dilsia probablemente sonaba así como vete a tu clasecita toma tu papelito pero creo por la experiencia que hemos hablado de otras organizaciones que trabajan junto con Dilsia que son si hay una resistencia bárbara pero algo tenemos que hacer miren yo cuando vi la película te doy mis ojos las terapias para los hombres no sirven es una manera de demostrar que todas las intervenciones para los hombres no sirven o sea termina como termina el cuate este y la verdad para mí fue muy desalentador porque dije ¿cómo? entonces de veras los hombres no pueden cambiar a mí sí me creo que es un gran reto porque esto que estamos hablando de un proceso reeducativo integral son exactamente lo mismo que tendríamos que incorporar en un protocolo para un acoso o para lo que tengamos que hacer nos decían en el instituto de las mujeres aquí en la ciudad que por qué no le dábamos unos talleres sobre acoso y le dije ¿y nosotros por qué tenemos que darle a los hombres y a las instituciones para enseñarles todavía a cómo hacerlo más y cuáles son las manifestaciones o sea con quien tenemos que trabajar probablemente tenía que ser con las víctimas o cómo le hacemos para no estar dando más ideas a los hombres a mí me parece y lo digo de verdad y es una pregunta para Estefanía ¿cómo le hacemos para los protocolos? o legislamos o lo dejamos en el ámbito en el ámbito privado nos está costando mucho trabajo mucho trabajo pero ¿cómo le hacemos para que en los espacios universitarios porque hay escasos protocolos acaba de sacar de la Universidad de Guanajuato lo sacó la UNAM la Ibero pero así que en las patitos en esas universidades patitos donde van un chorro de chavas ¿cómo le hacemos? vamos con la CONAGO y le decimos a los gobernadores que hagan vamos con ¿cómo se llama la de universidades? la NUIES a las que no están las patito o sea ¿cómo le hacemos? ¿qué hace este legislativo y este Senado de la República es donde caminamos? y a Dilsia a mí me gustaría mucho una opinión sobre la iniciativa que acabamos de presentar y se los comunico a todas presentamos una iniciativa para reformular la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en tres temas alerta de género órdenes de protección medidas de protección y estamos incorporando todas las otras violencias que nadie quiere mencionar ¿no? entonces y no se lo dije a Tere pero en el proceso en el proceso hay mucha violencia o sea ¿quiere ser la candidata? entonces haz la fila quítale la pulga al gato dale el biberón al niño lava, plancha, trapea y demuestra que eres una gran mujer en el proceso hay mucha violencia política contra nosotras no solamente ya como candidatas y habría que en la propuesta que nos hace ella meterlo en el proceso porque ahí es donde nos cuesta mucho trabajo los argumentos que nos dieron los senadores y algunas senadoras fue que no había mujeres que era inaceptable que tuviéramos mitad y mitad que si la paridad era la mitad y la mitad fíjate pues sí senador esa es la paridad de veras sí eso es la paridad mitad y mitad pero nos decían que era inaceptable que hubiera mujeres y decíamos y decían es que el tribunal el tribunal esto lo va a interpretar para meter una mujer pues eso es lo que queremos senador eso es exactamente lo que queremos no es en favor de una mujer es en favor de la igualdad se los digo porque la tarea que nos dejó Tere la tarea que nos deja Estefanía la tarea que nos deja Dilcia es extraordinaria muchas gracias gracias me llamo Concepción Sánchez soy asesora parlamentaria de la Comisión de Igualdad en Baja California Sur justamente trabajo con la diputada Rosalba Rodríguez que preside la comisión y que está aquí presente Nosotras tuvimos ayer justo antes de venirnos una reunión donde estuvo la policía cibernética porque estábamos trabajando un dictamen sobre violencia digital o sea una iniciativa ciudadana que se presentó para tipificar en el código penal y también incorporar en la ley de acceso la violencia digital y justamente nos llevó un gran tiempo y más bien la atención el definir el hostigamiento y el acoso había como muchas confusiones entonces yo quisiera preguntarle Estefanía es la ley Olimpia seguramente la han escuchado que ya está en varios estados de una chica de Puebla que ya vivió esa situación y ella se volvió activista y ha promovido esta ley entonces somos creo el tercero seríamos cuarto estado de la república donde se presenta pero me gustaría Estefanía que nos dijeras tu opinión porque como señalaste que esto variaba depende territorialmente o el espacio ¿qué opinas al respecto? Gracias Gracias Buenas tardes Mi nombre es Marisol Tobar soy la jefa de la unidad de igualdad de género de la legislatura del Estado de México primero pues bueno agradecer la invitación felicitar a las ponentes ha sido un día muy productivo y pues bueno voy a tratar como de aterrizar a ver si alcanzo a ser clara en lo que quiero proponer me refiero también al tema del protocolo en el Estado de México existe un protocolo de actuación para casos de hostigamiento y acoso sexual este protocolo establece pues bueno como todos sabemos el mecanismo a seguir sin embargo pues es para la estructura de dependencias del Ejecutivo yo desde dentro del Poder Legislativo estoy como unidad de nueva creación estoy tratando de aterrizar un protocolo que tenga que ver pues bueno más bien que se lleve a cabo dentro de la Cámara de Diputados sin embargo me he llevado con me he topado con ciertas dificultades empezando desde el tema de la ley hace un rato decíamos que las leyes locales muchas veces son copias de las leyes federales entonces la ley general la ley del Estado de México pues es una copia de la ley general entonces en esa en esa en esa ley pues bueno establece las atribuciones de las unidades de género se establece la creación y establece las atribuciones que nosotros como unidad de igualdad tenemos sin embargo aunque también existe un reglamento no se establece como tal las funciones de una manera aterrizada no sé si me explico una de las de las atribuciones pues bueno es llevar a cabo todo lo que tenga que ver con los ordenamientos jurídicos que hablen sobre el tema también dice que pues bueno somos el primer punto de contacto de hostigamiento y acoso sexual motivo por el cual yo dije ok ¿cómo voy a actuar? si yo soy el primer punto de contacto entonces necesito generar un protocolo he estado revisando revisé el protocolo del Senado traté de conseguir el protocolo si es que existía de la Cámara de Diputados y no existe ok esto va a ser de gran ayuda busqué algunos de los estados y me está generando como conflicto aterrizar como las atribuciones que solamente vienen como atribuciones enlistadas en la ley a mi incluso campo de actuación porque ahí dice se encargará de prevenir atender sancionar y erradicar entonces lo que yo entiendo dentro de esa atribución es que pues me da la facultad de sancionar ¿no? es como es como el tema muy de pues de razonamientos ¿no? entonces bueno esto va como a manera de de propuesta quizá ¿no? a ver si podemos lograrlo pues bueno aquí que estamos reunidos poderes legislativos quizá podemos generar de 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 conversatorios el compromiso para aterrizar o para poder aterrizar de manera local y que todo vaya como de la mano ¿no? o sea que no digo claro con sus particularidades pero que no en un estado eh respecto al análisis que la ley dice diga ok pues a mí me dice esto pues yo me voy a atribuir a estas facultades y en algunos nos quedemos cortos quizá ¿no? o sea que podamos a lo mejor darle seguimiento a este conversatorio para que no para que todas podamos aterrizar más o menos en el mismo parámetro con las particularidades de cada legislatura o de cada estado para poder eh pues bueno tener como las acciones y el campo de acción real que nosotras tenemos ¿no? porque si soy solamente el primer punto de contacto pero no tengo ninguna facultad de actuación para un tema de hostigamiento y acoso sexual y lo único que voy a hacer es atender a la persona que venga víctima y después remitirla al al área de control interno pues bueno quizá lo que estamos haciendo es solamente generar un paso más burocrático ¿no? entonces tenemos que aterrizar como cuáles son las facultades cuáles son las capacidades que nosotros tenemos y pues bueno la propuesta es esa ¿no? ojalá podamos podamos como de la mano compartir incluso las experiencias y los casos de éxito para que todas podamos aplicar eso porque en algunos momentos dices ¿qué hago? ¿para dónde me muevo? ¿cómo le hago? muchas gracias gracias doctora Patricia Beltrán de la unidad de igualdad de género del Congreso de Estado de Chihuahua para comentarles que en el Congreso de Estado de Chihuahua nuestro órgano rector es el Instituto Chihuahuense de las Mujeres tiene unos lineamientos para la conformación del comité de protocolo de estigamiento laboral y acoso sexual yo tengo cuatro meses en este cargo y estoy a punto de activarlo otra vez existía pero por la razón que yo desconozco no estaba activo desde el 2017 investigué y me dijeron que nunca había visto nunca había habido perdón algún caso que haya tratado el mismo comité me resulta increíble ¿verdad? pero así es esos fueron los datos que me me dieron cuando estoy apenas en esto probablemente la semana próxima esté listo ya para para darlo de alta en el Congreso del Estado integrado la compañera decía que ya tiene dudas el Instituto Chihuahuense de la Mujer yo desconozco los demás lineamientos de los estados pero en Chihuahua el Instituto Chihuahuense de la Mujer nos da unos lineamientos de cómo debe de estar conformado este comité máximo cinco personas por la confidelidad confidelidad que debe de tener precisamente esto porque la víctima generalmente pues teme verdaderamente denunciar entonces son cinco personas quienes lo integran y básicamente sería la principal la principal autoridad que en el caso del Congreso es el presidente de la Cámara de Diputados después la Secretaría de Administración Recursos Humanos si existe si la víctima fuese miembro del Sindicato de Trabajadores pues un representante del Sindicato de Trabajadores y en este caso una persona de autoridad del Instituto Chihuahuense de la Mujer o de la Unidad de Igualdad de Género en cortito un diputado me comenta oye ¿qué hacemos con estos casos de hostigamiento laboral y sexual? le dije me dice por lo menos me han dicho mis compañeras de cuatro o cinco casos entonces le digo estoy a punto estoy a punto de echarlo a andar esperemos que sea con la eficiencia que debe de hacerse porque el Instituto Chihuahuense de la Mujer lo requiere como una función específica de la Unidad de Igualdad de Género gracias gracias Florina Plateros Beltrán de la Unidad de Género del Congreso del Estado Baja California Sur felicitar a las ponentes excelente participación sobre todo a la senadora Malú yo creo que el tema del protocolo de actuación para los casos de hostigamiento es un tema fundamental esta Unidad de Género también está iniciando pues recientemente trabajo propiamente ya es la encargada de institucionalizar la perspectiva de género en la cultura organizacional y yo creo que sí la necesidad de poder contar con lineamientos para poder crear bien ese protocolo si hay algunas buenas prácticas si ya hay algún protocolo en otro congreso o aquí que me comentan que ya hay ¿verdad? pero sí que sí establezca perfectamente quién es la autoridad que va a sancionar porque la unidad yo hasta digo viendo el diseño de cómo quedó la Unidad de Género de Baja California Sur no está facultada para atender los casos mucho menos para aplicar una sanción si lo son las contralorías porque ya he estado checando otros protocolos tipo pero en el caso de nosotros la contraloría tampoco tiene facultades habría que hacer reformas internas ¿no? a la ley reglamentaria en nuestro caso la ley reglamentaria del poder legislativo para poder generar muy bien ese comité cuál va a ser su actuación cómo se va a sancionar y yo creo que lo más importante cómo se va a reparar el daño a las víctimas gracias quiero hacer nomás un breve comentario antes de entrar a la cosa sobre el tema de los hombres no sé si lo han leído pero la asociación americana de psicología que es una de las asociaciones líderes en temas de salud mental publicó el año pasado una guía para la salud mental y la masculinidad y es fascinante porque la guía prácticamente recoge la perspectiva de género esto es la idea de que ser hombre es una construcción social a la cual los hombres están aspirando constantemente ¿no? y cita algunos datos fascinantes que aplican a México por ejemplo los hombres son la mayoría de quienes se suicidan cosa que es cierta en el país ¿no? ¿y por qué? uno de los factores es que porque los hombres no lloran no se atienden no se ne entonces también la mayoría de las víctimas de homicidio son hombres en nuestro país el 88% de quienes son asesinados son hombres entonces yo siempre digo a mí me parece increíble que la perspectiva de género no la metan ¡en todo! o sea ¿por qué la Secretaría de Seguridad Pública puede diseñar una estrategia de seguridad sin considerar lo que significa para un chamaco de 16 años ser un muchacho sin trabajo? ¿cómo podemos regular el control de armas sin entender lo que implica en ciertos contextos el arma para un hombre? ahora esto lo digo simplemente digamos porque dos cosas o sea sí creo que si el género es una construcción social pues así como la feminidad lo es la masculinidad lo es número dos creo que la psicología y psiquiatría tienen un papel para jugar lo que sí estoy de acuerdo contigo es que si reducimos todo a vayan a terapia de sus grupos para hablar que difícil es ser hombre no como estaría en contra de quienes reducen la lucha feminista que las mujeres se empoderen y le echen ganas cualquier acción que individualiza un problema es problemática eso no quiere decir que todo esto no se encarne en una persona entonces de nuevo entiendo que también hay que distinguir entre quienes cometen cierto tipo de hay mucha información ahí pero yo no estoy lista para renunciar a la importancia de desarticular la masculinidad segundo punto y esto es muy importante porque luego es como ah masculinidad género ándale en mujeres entonces de por sí poquito presupuesto pues ándale en mujeres no esto tiene que salir de todos los ramos sabores colores todo esto viene del ramo de salud esto viene de seguridad pública esto no es algo que tienen que cargar una vez más las instituciones de mujeres pero sí creo que es importante para todo o sea yo siempre digo ni porque los matan más le entran a este tema textual imagínense que el 88% de las víctimas fueron niños no estaríamos pensando qué papel juega la edad el 88% de las víctimas son hombres y no se organizan para ser feministas y entender por qué está increíble pero bueno ¿ah bien? aquí en México o sea entre el 2007-2017 el 88% de las víctimas de homicidios son hombres la mayoría de las víctimas de suicidios son hombres la mayoría de las víctimas de cierto tipo de accidentes son hombres la mayoría de las víctimas de accidentes automovilísticos son hombres perdón o sea en México entre 2007-2017 el 88% de las víctimas son hombres exacto o sea ¿quieren hablar de impacto desproporcionado? entonces bueno pero estoy de acuerdo no se puede reducir esto ni eso significa que sea aplicable para casos de violencia familiar pero tampoco claudico a ello ahora sobre los protocolos y trataré de no extenderme a ver sobre la ley Olimpia rápido yo creo que una discusión que tenemos que tener es que es el acoso y lo digo porque por ejemplo hablan de ejercicio de poder y aquí me queda claro pero luego luego la ley y no lo entiendo y me imagino a una autoridad cualquiera tratando de aplicar la definición de el ejercicio real en una subordinación no lo entiendo número uno número dos yo por eso también creo ya ven que el derecho penal como es el brazo más punitivo del Estado exige una exacta aplicación de la ley y eso te obliga a ser súper específica y yo por eso me molesta mucho creo que es un derecho muy difícil y precisamente la importancia de aprovechar derecho laboral u otro tipo de mecanismos es que te permite un poco más flexibilidad porque luego cuando tienes definiciones tan específicas es otro balazo en el pie entonces yo esto te lo digo porque dices ¿cómo definir el acoso? no es fácil y si lo vas a meter en una ley penal menos ahora aquí aprovecho para decir yo por eso por ejemplo en Estados Unidos hablan mucho en el ojo en Estados Unidos el acoso es un asunto civil no penal ahí a quien demandas es en la empresa y a través de la vía civil y ahí hay como un conapred del trabajo que se llama la Comisión para la Igualdad de Oportunidades Laborales y esta cosa fuera del ámbito de lo penal tiene mucha más flexibilidad puede estar emitiendo guías principios y ahí el concepto que se ha desarrollado jurisprudencialmente y a través de esta comisión usan mucho el de ambiente hostil y lo van desmenuzando y ponen los ejemplos y también a través de los ejemplos la gente va entendiendo más porque si damos definiciones abstractas yo leo y releo la ley federal del trabajo no la entiendo la mitad de los códigos penales no los entiendo entonces sé que no te estoy dando respuesta no la tengo ahora sobre los protocolos aquí voy a separar a ver empiezo por las universidades para mí una de las ventajas de la ley federal del trabajo es que lo dice claro la empresa tiene la responsabilidad y a mí lo que me molesta ahorita con los protocolitis es que nos lo dan de buena onda entonces yo lo primero que revisaría es cómo están las distintas leyes y que quede claro que contar con mecanismos para salvaguardar la vida estudiantil es una obligación número dos cuál es la sanción y como es universidad quiénes son las facultades o sea si queremos hablar y ahí por eso también es muy difícil dar una cosa estaba leyendo la ley de la UNAM la UNAM es un monstruo en sí mismo y por la autonomía ¿no? ahí también está el complejo entonces cuál es la regulación de la UNAM cuál es la regulación de las autónomas de los estados cuál es la regulación de las privadas la regulación de las privadas en el DF para saber quién va a poder poner esta sanción yo siempre digo a ver si una escuela incumple con ciertos principios básicos hay ciertas sanciones administrativas y tenemos que empezar a pensar el acoso de esa manera entonces no sé cuáles son las sanciones que actualmente contemplen las leyes de hecho solo descifrar las leyes fue así como pero desde multas yo creo que una vez que empezamos a pensar en centros de trabajo de instituciones ¿qué les duele a los centros de trabajo de instituciones? la lana lana puede ser en el caso de las universidades la CEP no sé una la otra tribunales y lo mismo insisto para el gobierno o sea en Estados Unidos si el gobierno discrimina o al interior de un gobierno hay un ambiente hostil de trabajo al interior de una institución demandas a la institución y la institución tiene que pagar millones ¿por qué creen que empezaron a implementar los protocolos? porque si no los implementan les llega la demanda millonaria y eso es creo yo lo que no tenemos o sea hay un fallo de la corte como del 2014 el primer caso de Mobbing donde es un caso de una mujer que trabajaba en una junta de conciliación y arbitraje local y usa la vía del daño moral para demandar a la junta a quien demandas la junta el caso llega hasta la corte y la corte lo valida pero tengo amigos abogados amigas abogadas que dicen que tú no puedes usar la vía civil para demandar al estado entonces volteas a la ley de responsabilidad patrimonial del estado ¿es el fallar en prevenir o atender el acoso como responsabilidad patrimonial? ¿podríamos usar esa ley para asustar a una institución de que le entre? no sé entonces un poco en respuesta yo creo que una cosa que sí se puede hacer desde las leyes es revisar de manera clara la obligación de los distintos instituciones públicas privadas educativas laborales de que esto no es un buen hondismo esto es tu obligación así como tú tienes que tener salidas para el sismo tú tienes que tener mecanismos para lidiar con conflictos laborales laborales claro eso es lo interesante de las universidades se está viendo la ley para el trabajo hasta donde entiendo alguien corríjame por ejemplo le aplica a la UNAM trabajadores pero si te acosa un alumno que aplica por eso también sobre el protocolo dijiste lineamientos creo que la dificultad de esta materia es que no podemos compartir más que lineamientos porque ya que te empiezas a meter si hay muchos matices la legislación laboral que le aplica a profesores de la UNAM no es la misma legislación que le aplica a un chamaco en los centros de investigación una es la ley para profesores otra es la ley para el personal administrativo si metes sindicatos se te complica entonces por esto a ver todo este chorro les digo si creo que hay un papel para las leyes para poner mínimos hay un mínimo con el que tienes que cumplir y si no tu institución respondes creo que el congreso podría agarrar la batuta juntarnos a todos los que han estado lidiando con eso que tú dices oye sabes que yo ya lo traté de hacer no solo en mi estado en mi institución y me topé con ABCDFG para sacar guías pero hasta ahí vamos a poder llegar porque fiscalía en Estado de México unidad de género en Tabasco no es lo mismo y creo que ahí a ver lo que yo he aprendido de las guías en efecto ¿qué competencia tienes? al final son autoridades y solo pueden hacer lo que les está permitido entonces si ustedes no pueden remitir una ley que les faculta esto no pueden actuar dos aguas con creer y esto es importante creo que las leyes administrativas por lo general hablan de que todos los servidores públicos tienen que conducirse con respeto y en apego a la ley no creo que es necesario que una ley diga acoso si nosotros entendemos el acoso como una cuestión de respeto básica ahí está contemplado yo creo que más bien el asunto es competencia ¿a quién le toca? ¿qué sanción? ¿qué carga probatoria? el tema de la carga probatoria también por eso a mí el derecho penal por ejemplo es el estándar probatorio más alto donde es más difícil de probar entonces ¿qué otros órdenes jurídicos podemos utilizar que ser un poco más amables para la víctima? y cuatro reparación integral del daño ¿qué incluye la reparación? bien hecha la institución o sea una es tú vato mujer discúlpate porque es lo mínima de esencia pero la reparación integral bien aplicada llevaría a las instituciones a hacer una reflexión y esto va a la pregunta de la campaña de desprestigio como todas nuestras leyes están enfocados en los acosadorcillos no pensamos en el papel de las instituciones en las represalias y en fomentar el acoso entonces si empezáramos a enfocarnos en las instituciones ese acoso ocurre porque hay un jefe y una jefa que lo permite entonces creo que ese foco en lo institucional junto con el concepto de la reparación integral del daño que nos viene de la ley general de víctimas nos debe obligar a tu empresa tu institución tú lo que sea parte de este proceso es que garantices que esto no se suceda y que ya no haya personas acosadas no es fácil obviamente otra vez lo que yo me doy cuenta y con esto ya cierro se los juro yo creo que hay mucho de técnico en los temas de género pero también compartimos cosas con otros asuntos el tema del acoso es delicado pero al mismo tiempo es un conflicto laboral son dos personas que no se entienden es una persona que nos respeta como hay muchas personas que nos respetan yo de hecho cuando voy a instituciones o empresas hay muchos trabajadores trabajadoras que es decir al diablo el acoso yo quiero que mi jefa no me hable grosero yo quiero que no sea déspota no digo que el acoso no tiene lo suyo pero esto importa sobre todo si vamos a aterrizar algo en una institución cuando logramos ver bueno cómo lidia la institución con los problemas porque si no lidia con ningún problema no va a lidiar con un acoso ¿a poco ustedes nunca se han peleado con alguien en el trabajo? es lo más es raro que nos peleemos con alguien en el trabajo estamos 12, 10 no deberíamos pero ahí estamos somos gente somos personas nos vamos a pelear nos vamos a amargar nos vamos a faltar al respeto ¿qué mecanismos hay? entonces un poco también ahí yo por eso les digo háganse la pregunta a ver un trabajador llegó borracho y se puso a insultar ¿qué pasa? una persona no cumplió con lo que tenía ¿qué pasa? o sea empecemos a hacer estas analogías para ver si en nuestra institución ya hay alguna vía a la que nos podemos sumar en lugar de estar inventando caminos nuevos si no la hay inventémosla pero igual y eso a veces no quizá no sea necesario un protocolo especial sino aprovechar las vías que ya hay igual y sí pero esa parte es como muy específica para cada institución creo yo ya me cayó gracias muchas gracias querida Estefanía muchas gracias atañendo al primer tema no claro que yo sí creo que tienes toda la razón o sea por supuesto que esto no puede ser específicamente un tema de vales chorros y de autoayuda o sea exacto o sea por supuesto se tiene que sí creo como muy bien dice Estefanía y eso es justamente lo que yo iba a decir pensar que el género es una construcción social y que es una construcción social para mujeres y para hombres y que también desde ahí como una estrategia tenemos que derivar soluciones para un mecanismo de solución pacífica de conflictos no solamente en el ámbito del espacio privado sino también en el espacio público y sí creo que es importante darle para allá y desde luego en el empoderamiento de las mujeres y efectivamente que sea un empoderamiento efectivo de fondo y casuístico también al igual que las medidas de protección yo sí claro que estoy de acuerdo contigo o sea porque ese tema del catálogo de medidas de protección a mí me parece que pues es una doble victimización para las mujeres o sea porque estos catálogos que la verdad yo desconozco honradamente si los tienen en el tribunal en el Estado de México en el Ministerio Público no se tienen pero lo que tampoco se tiene seguro dentro del Ministerio Público es justamente una edificación de perfiles y además una formación ya de esos perfiles para que una persona de una manera pronta a la hora de la entrevista pueda determinar la medida de protección emergente que la víctima necesita en ese momento entonces por ahí tenemos que ir construyendo y no solamente en los espacios diferenciados es decir en la Fiscalía de Género sino en cualquier Ministerio Público en cualquier Ministerio Público porque al final constitucionalmente el Ministerio Público es uno y el que sea tiene que poderlo hacer y relativo a lo que comentabas Molquitas de la ley que bueno a mí me da mucho gusto que se haga esta reforma la verdad creo que con cariño y con objetividad la ley general de acceso fue como un parteaguas histórico jurídico y de muchas otras disciplinas para los derechos de las mujeres en este país sin embargo me parece que justamente para poder ir manteniendo la grandeza de esta ley tenemos que irla equilibrando con las realidades que la propia ley y otros esfuerzos legislativos e institucionales han ido presentando nuevos retos tal es así que hoy estamos pudiendo discutir de eso al día de hoy entonces creo que también el escenario de empoderamiento legislativo de las senadoras y de las diputadas nos da precisamente para establecer todo lo que se tiene que decir en la ley y esas formas de violencia que nunca serán limitativas sino enunciativas porque siempre de manera casuística nos vamos a encontrar con una que tal vez la ley no establezca y sin embargo para quienes operamos a ras de suelo con mujeres con nombre y apellido que están siendo violentadas y que requieren acceso a la justicia una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia ha sido una herramienta extraordinaria para poder generar justicia en esas mujeres y no solamente en el confort del Código Nacional de Procedimientos Penales del Código Penal y ti, ti, ti sino en estas leyes que nos dan como la base teórico jurídica precisamente para poder fundamentar y argumentar e incluso que te obsequien una judicialización una orden de aprehensión una imputación una vinculación a proceso entonces pues qué bueno me da mucho gusto y desde luego si en algo puedo ayudar claro que lo haré muchas gracias y bueno pues yo cierro prácticamente retomando también las dudas de las compañeras que son titulares de las unidades recordemos que las unidades fueron creadas justamente como una acción afirmativa para disminuir las brechas de desigualdad al interior de las instituciones y que muchas veces el origen está viciado yo identifico ahí claramente cuando nos dice la compañera que la unidad que preside depende del instituto de las mujeres del estado y no al interior del congreso entonces desafortunadamente estos mecanismos se crean por compromiso y a veces no por intención entonces cuenten con la unidad técnica la idea justamente que hablábamos y que conversábamos con la senadora Malú es crear una red que mantenga una permanente comunicación intercambio de información fortalecimiento y acompañamiento yo no puedo decir que la unidad del senado sea la mejor de México ni de cualquier organización pero si te puedo decir que tenemos toda la intención de hacer las cosas bien entonces si en algo puedo compartir yo la experiencia que tengo desde el punto de vista profesional y de mi solidaridad como titular de la unidad cuenten con ella de manera incondicional mañana vamos a estar trabajando con ustedes vamos a crear un espacio específicamente para las unidades porque también en acuerdo y en compromiso con la senadora justamente es esto impulsar dar acompañamiento y crear una estrategia que fortalezca las unidades de los congresos y que efectivamente ganemos a los congresos a las y los diputados de los congresos de nuestro lado porque solamente así podemos trabajar en temas como el acoso y hostigamiento como el tema de la violencia laboral interior y bueno pues cuenten con ello mañana vamos a estar trabajando con esta plataforma y bueno pues si no tienen alguna otra aportación agradezco infinitamente a la maestra Estefanía a la maestra Dilcia García y bueno cedo el uso de la palabra a la senadora Malu que viene a dar unas palabras muchas gracias es que yo le digo molcas a todo mundo pero ella es mi molquitas muchas gracias gracias Estefanía extraordinaria reflexión que bueno que bueno que vamos a poder avanzar en esto gracias por coordinar Zulma con su equipo con Angie con todo el equipo están haciendo mucho para que estemos aquí sentadas escuchando esto gracias Dilcia tu testimonio es extraordinario me consta todas las barreras y obstáculos que tienen en todas partes pero en el Estado de México sé cómo va abriéndose paso para hacer lo que hace gracias de verdad y pues les vamos a dar no hay para ellas si hay ah bueno al ratito se los damos nos vemos mañana la idea es que volvamos a tener las conferencias magistrales y que además de las conferencias magistrales este va a haber un momento en que le vamos a pedir a las de las unidades de género que se reúnan en un espacio ojalá pudiesen si pueden para que no dejen de escuchar las conferencias conferencias reunirse un poquito antes no sé empezamos a las 10 pero a ver si pueden reunirse un poco antes a las 9 para que no se pierdan no a las 7 de la mañana pero a las 9 lleguen aquí les podemos invitar a algo un café un pan dulce una fruta y sesionen juntas de 9 a 10 sesionen aquí hagan su plan de trabajo enredense entre ustedes que hace mucha falta que se enreden y luego ya tenemos las conferencias después ojalá no nos fallen compañeras fue un esfuerzo bárbaro sabemos que las diputadas de Oaxaca de Baja Sur de donde llegaron están haciendo un gran esfuerzo porque además algunos congresos para variar no les hicieron pagar nada pero también sabemos del esfuerzo de las unidades entonces muchas gracias nos vemos mañana gracias por su gracias de verdad gracias gracias hay la foto gracias 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 Gracias.